Blockchain, espero que no escuchen esto nunca, pero la verdad es que pues sí tengo un post-it al lado en mi computadora con varias direcciones y varias passphrases, porque a veces lo tengo que estar usando, pero en el momento en el que empiezo a tener un poquito más de Bitcoin o algunos tokens que son valiosos para mí, pues los tengo en un papel. O sea, yo tengo aquí una libreta, por ejemplo, donde tengo contraseñas, ¿no? Así, tampoco es donde tengo mi fondo de oro para el retiro, pero tengo, cuando ya empiezo a tener un poco más de dinero, pues lo tengo siempre en una libreta y me tomo el tiempo de meterlo palabra por palabra. Ya la seguridad del mundo cripto es algo que uno aprende pues con el uso, ¿no? Es como cualquier tecnología. La forma más fácil de entenderlo es usándola más que la teoría, ¿no? O sea, nosotros los ingenieros a veces en la escuela de ingeniería te dan mucha teoría de termodinámica o de flujo de fluidos y después te das cuenta de que la forma más fácil de entender flujo de fluidos es arreglando la plomería de tu casa, ¿no? O arreglando el calentador de agua de termodinámica. Y lo mismo funciona para las Bitcoin y las criptomonedas. O sea, lo más fácil, la forma más fácil que vas a poder entender Bitcoin y Ethereum y todas estas blockchains, cómo funcionan, es usándola. Abre una wallet, respáldala, envía un poco, que te recibe un poco, es lo más fácil. Y así ya los conceptos teóricos los vas ensamblando poco a poco, pero es más fácil, sí. Y también la seguridad, pues es una cosa que depende muchísimo de la cantidad de los fondos a guardar, porque, por ejemplo, si ya son fondos como mucho más significativos, pues ponerlos en una libreta y dejarla en un cajón en el escritorio no es suficientemente seguro. Por supuesto. Y de pronto hay que ponerla, poner en un papel, en una caja fuerte. En una caja fuerte. Sí, sí. O sea, el primer nivel de seguridad, en mi opinión, ya cuando empiezas a tener un poco más de fondos, es tener un hardware wallet, ¿no? Esto es un hardware wallet, esto es un Tresor. Por aquí yo tengo de todos los hardware wallets, ¿no? Tengo Ledger, tengo KitKey, que son como los más famosos e importantes. Eso, la ventaja que tiene el hardware wallet es que puedes enviar y recibir constantemente. Allá hay un Ledger que tiene Carlos. Entonces, eso te da mucha liquidez y es muy fácil operar con un hardware wallet. Y la seguridad de un hardware wallet es bastante alta. Es casi, casi de lo más alto. Ya pasarte al siguiente nivel de seguridad, como tener un full node, por ejemplo, allá, ahí tengo mi computadora, que ese es un full node de Bitcoin. Si yo sé respaldar mis Bitcoins en eso, realmente alguien tendría que tener acceso a mi servidor y además conocer la contraseña de desencriptación de mi nodo para poder robarse esos fondos. O sea, que realmente, o sea, casi me lo tendrían que sacar bajo tortura, ¿no? Es muy, muy poco. Sí, Carlos. Pregunta, este, entre el hardware wallet y escribirlo en un papel, como dijo el compañero Emilio, ¿no? Y ponerlo en una caja fuerte, este, bueno, digamos que ya los dos son como bastante seguros, ¿no? Cualquiera de esos dos protocolos, el papel en la caja fuerte y un hardware wallet, pero aún, este, pregunta tal vez de principiante, ¿cuál es todavía más seguro? O sea, porque, por ejemplo, a lo mejor uno puede pensar, bueno, voy a invertir en un hardware wallet, pero igual, este, nada más con el papel y una caja fuerte que es probable que a lo mejor, ¿verdad? Muchos de nosotros tengamos un lugar así que le podamos poner ese tipo de seguridad. Este, ¿cuál resultaría ser todavía más seguro? ¿El papel en la caja fuerte o el hardware wallet? Si, si tú generas tu wallet offline, o sea, desconectas tu computadora del internet, generas tu private key y tu public key y después borras toda la información de la computadora, eso es lo más seguro que hay. O sea, mientras nadie le saque una fotografía a tu QR code que generaste. Eso es lo más seguro como el hardware. Eso es lo más seguro. El hardware wallet, pues, introduce un poco más de superficie de vulnerabilidad en el sentido de que, de alguna forma, si tú no tienes la capacidad de auditar todo el código de la empresa que está generando esos hardware wallets, pues, bueno, tienes que confiar parte de ese sistema de seguridad es que depositas un poco de confianza en la empresa de Trezor o en Ledger o todos ellos, ¿no? Ahora, evidentemente, como todos, hay un consenso social ahí, tú puedes ir monitoreando en Twitter qué tan prestigiosa es esa empresa, si tienen vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Y, pero el problema, Carlos, para terminar lo de tu pregunta, es que si haces un paper wallet, eso funciona muy bien para estar poniendo fondos ahí y nunca moverlos. Pero en el momento en el que, si tienes ahí, yo qué sé, 200 dólares en Bitcoin y te necesitas gastar 5 dólares, vas a tener que importar todo ese saldo a tu computadora y ahí ya introduces una vulnerabilidad que, pues, no tiene caso, ¿no? Entonces, en mi opinión, para un usuario común y corriente es más fácil tener un hardware wallet. Y ya, perfecto. Muy amable. Gracias, Gus. Sí, sí. Y bueno, por mí ya está, creo que ya estamos todos los que quisieron abrir una wallet, entonces... Sí, no sé si alguien falte por abrir la wallet de Metamask, no creo, pero si alguno de los presentes falta y necesita ayuda, es el momento. Hola, yo acabo de entrar. Hola, Jessica. Hola, mira, yo estoy acá en el ejercicio, yo tengo wallets, pero no de Metamask, yo tengo otros wallets en otro tipo de monedas, no importa, en otro tipo de billetera, ¿no importa? Bueno, para recibir Ethereum, pues, necesitarás una cartera de Ethereum. De Ethereum. Creo que están poniendo Art Holding, ¿tengo que abrir el wallet ahí? Ese es solo si quieres que yo al final voy a regalar unos tokens de Bitcoin y la forma más fácil de recibirlos y visualizarlos es con esta wallet. Pero cualquier wallet de Bitcoin funciona. El problema es que si no es compatible con este protocolo, pues, no vas a poder visualizar los tokens que te regalemos. Ah, listo, no, no, vale, entonces ya la abro ahí en ese wallet. Vale, gracias. Bueno, pues, digamos que otro de los pasos de preparación, yo creo que ya muy pronto vamos a empezar, es que por favor se inscriban en el evento para recibir al final una recompensa en Ether. Aquí les paso la dirección en el chat. Entonces, para los que no conozcan la metodología, es que digamos que al final todos vamos a hacer una evaluación del aporte que cada persona hizo a la charla y en base a eso se va a repartir un monto en la criptomoneda Ether, que es la criptomoneda de Ethereum, y entonces cuando entren a esta dirección que les acabo de enviar, ahí, pues, pueden seguir los pasos para instalar Metamask, que es una extensión para el navegador. Si todavía no la tienen, escriben su nombre, se inscriben al evento y ya al final van a poder hacer la calificación. Digamos que parte de estas charlas también es para nosotros, Juan David y yo, que estamos como creando esta plataforma que se llama Coinosis, para incentivar los diálogos, digamos, en que las personas tienen como un incentivo para aportar, digamos, todo su conocimiento y como poner su mejor empeño para hacer que las charlas salgan bien. Entonces, digamos que en eso consiste esta recompensa que se da al final. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Gracias, Emilio. ¿Les parece? Esperamos cinco minutos para arrancar. A ver si llega alguien más. Sí. Hola. Laura Ramírez pregunta en el chat, sí, es distinta, es distinta la wallet, porque es, bueno, a ver si me ayudan con la parte técnica. Es otro tipo de, ¿de qué? Son dos wallets distintas en este momento que tienen dos objetivos distintos. Está la wallet de la vez pasada que va a seguir siendo la misma y vamos a hacer la misma metodología de hacer una evaluación al final y repartir unos fondos. Pero además, para un tema específico de esta charla se necesita crear una wallet de Bitcoin en la que Gustavo nos va a enviar unos tokens no fungibles. No sé si Gus quiere dar más detalles. No sé si Gus quiere dar más detalles. Y es nada más para que sepan cómo funciona. Antes de empezar, voy a insistir en que porfa pongan sus nombres. Todavía hay algunos que tienen... ¿En dónde pongo el nombre? Eso me tiene un poco confundido. ¿Abajo, a la derecha, hay tres puntos? No, no, no. Abajo hay tres punticos. Ahí abajo, a la derecha, en la línea inferior. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí arriba, donde sale tu nombre. Carlos, veo tu nombre. Donde dice mi nombre, ¿no? Le doy ahí. Pues igual yo... No sé si ya lo tienes, ¿no? Sí, ya lo tienes. Sí, aparezco yo con mi nombre, Carlos Marcial T. Sí, aparezco. No sé si es eso. Sí, ahí, pero no todos. Hay alguien que se puso ok. Pues sería bueno... Sí, digamos que para poder saber como quién está hablando y saber cómo se aporta las personas al final cuando las vayamos a evaluar, pues es importante poner, no necesariamente el nombre y apellido oficiales, pero sí pues un apodo que sea el mismo cuando se registra en koinosis.github.io, que sea el mismo y que lo podemos reconocer. Y en Koinosis lo que hice fue que marqué asistencia, me abrió mi metamask, acepté la transacción y ya me aparece aquí que vas a asistir a este evento. O sea, que me imagino que lo habré hecho bien. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿te ya habías asistido? No, es la primera vez. Ah, bueno. Bienvenido. Y además personalmente me encanta que haya una persona que ponga la cámara, también como para generar un poquito más de contacto. Entonces la invitación ahí, Maxime, por ejemplo, nos está saludando. Hoy tenemos un panel especial, por ejemplo, Maxime nos está haciendo el esfuerzo de trasnochar el Estado de Francia. Gus es otro de los invitados especiales a este foro. Guido va a ser nuestro moderador. Jessica, me preocupa que la vi hace un rato conectada. Ah, no mentiras, está acá. Y también va a ser la invitada especial. Jessica, aparece la cara, la cara, aparece. Sí, sí, eso es lo que, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner dos, voy a ponerme en el computador, que no muestra mi cara y el otro en el teléfono. Voy a estar dos veces. Yo con escuchar todo ya estoy contento. Ya con eso me basta. Bueno, espera un segundo. Y mientras esperamos otros minutos, hay dos, tres personas que siguen como fellow Jitsers para que, por favor, en la esquina inferior derecha, hacen clic, se despliega un menú. La primera opción les permite poner su nombre. Idealmente pongan nombre y apellido para que al momento de hacer la evaluación o la votación al final podamos saber quién hizo la pregunta, quién hizo el aporte y así repartir estos fondos que tenemos y que van a recibir en Ether. Ya solo me queda una persona más. Y, bueno, otra vez la invitación, a ver si nos animamos a poner la cámara. Las dos charlas anteriores, por lo general, éramos las personas que más interveníamos. Entonces, es una sugerencia simplemente. Sí, yo siento que cuando uno pone la cámara también tiene como más, le dan como más ganas de participar y pues de eso se trata también un poco. Emilio. Sí. Yo te oigo un poquito, un poquito bajo el sonido. No sé si todo el mundo te está oyendo así un poquito como tapado, de pronto. Sí, lo que pasa es que no es muy bueno mi micrófono. Entonces, cuando subo empieza a oírse. Voy a subirlo un poquito. Ah, ok, ya. Cuando subo demasiado se empieza a oír como retorno. Ah, no, igual funciona, igual funciona. Ok. ¿Aquí me ven? ¿Ya me ven? No. Ay, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. ¿Qué? Juanca, cuando nos des la señal, arrancamos, si te parece. Dale, perfecto. Sí, esperaremos un minuto más para las 4 y 10. Bien. Y empezamos en contados segundos, ya será. También recordar que en el menú, en la parte más de arriba, hay un paso a paso que pueden seguir, que será útil. Son 5 pasos que escribió Gus GG, Gustavo García Grillaska. En su parte, en su presentación, va a ser un demo. Entonces, en la parte de arriba, sus 5 puntos, si lo pueden hacer para tener su wallet de Bitcoin o su wallet en Artolin para recibir un token no fungible de Bitcoin, que eso ya tendrá más sentido en un rato, por favor, hacerlo. Y, bueno, ya son las 4 y 10. Yo les estaré escribiendo por internet a las personas que se están uniendo para que cambien su nombre. Por favor. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio y hoy será nuestro moderador. Bueno, gracias a todos por participar de esta charla. Y, bueno, hoy tenemos varios invitados que nos van a contar diferentes extremos y puntas de la relación del arte y el cripto respecto a mercados y plataformas. Entonces, primero me gustaría que cada uno de ustedes haga una presentación de ustedes mismos, de su proyecto. Y después, bueno, vamos levantando algunas preguntas del chat y yo también tengo varias preguntas para hacerles. Así que a mí se me ocurrió un orden arbitrario que podría ser primero Gus, después Jessica y después Maxim, si les parece. Y Gus, contanos quién sos de Artolín y lo que quieras contarnos en F3 o en mercados. Claro que sí. Bueno, pues, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, yo me llamo Gustavo García Grillazca. Soy mexicano. Soy ingeniero, soy ingeniero químico. Comencé, pues, mi formación aquí en México y después parte de mi especialidad la hice en Europa. Viví en Barcelona muchos años. Allá estudié biología molecular y estuve, pues, siempre he sido un poco emprendedor. Entonces, me he dedicado a proyectos de desarrollo tecnológico y proyectos de inversión. Allá tuve un proyecto que se llama Biprocel, que era un proceso biotecnológico para reciclaje de materiales celulósicos. Y estando yo en Barcelona, pues, no sé si lo sé para la mayoría, pero Barcelona es justo una de las ciudades en las que hubo uno de los movimientos anarquistas más importantes en el siglo XX. Aunque la mayoría de la gente hoy en día, pues, es normal como cualquiera y no está muy metida en la filosofía política, sí hay como una especie de tendencia libertaria en muchas de la cultura que hay por esas zonas, ¿no? La gente, siempre hay muchos movimientos y colectivos enfocados a la autogestión, a la soberanía alimentaria, etcétera. O sea, igual son gente normal, como todos, pero sí hay como que la gente tiene una vena muy libertaria, algunas personas. Y, por lo mismo, también hay grupos y colectivos y activistas importantes. Y cuando comenzó todo el movimiento de Bitcoin hace 10 años, un poquito más de 10 años ya, pues, justo Barcelona fue uno de los lugares en donde nacieron algunos de los proyectos más importantes. Algunos de los, hoy en día, pues, uno de los exchanges más importantes, más descentralizados, en los que puedes comprar y vender Bitcoin, incluso con tu cuenta bancaria, sin pedirle permiso a nadie, salió de ahí. Uno de los activistas más famosos que está en los primeros documentales de Bitcoin, aunque no es español ni catalán, vivía ahí en ese momento y creó algunos grupos potentes. Y hoy en día todavía hay muchos eventos, hay muchas casas de co-working space en espacios abandonados, en casas Ocupa, donde se juntan hackers y organizan cosas interesantes. Y, pues, yo empecé a escuchar sobre Bitcoin desde, pues, muchos años atrás. No me involucré mucho al principio, pero, pues, poco a poco me fue llamando la atención. Y una de las cosas curiosas que me sucedió es que, bueno, una de las razones principales por las que me jodía mucho regresar a México, o sea, dejar, venirme a México a seguir con mi vida acá, era la moneda. O sea, a mí me jodía mucho que, pues, cobraba yo allá un sueldo, pues, normal, decente, en euros, y que allá vivía bastante bien, normal. Me alcanzaba para mis gastos y mis vacaciones y todo, pero venía aquí a México y, pues, ese dinero se me multiplicaba. Y el poder adquisitivo es mucho mayor y, al revés, son cosas que, al revés, no se pueden. Eso me jodía mucho. Y, bueno, pues, creo que esa fue también una de las principales motivaciones que me llevó a mirar sistemas monetarios alternativos, ¿no?, junto con otras cosas. Y me fui involucrando poco a poco en la comunidad. Allá, pues, hice las primeras, pues, la primera vez que me involucré en trabajos pequeños relacionados con cripto fue allá. Y después, eventualmente, empecé a venir cada vez más a México. Y aquí también, pues, me empecé a involucrar con la comunidad de aquí. Empezamos a hacer eventos y empezamos a dar charlas y cosas así. Y, bueno, pues, ya para entrar a lo que nos interesa, yo en 2016 estaba en una meetup de Bitcoin en Toronto. Y un chico, el que organizaba la meetup, que actualmente es una de las meetups más grandes de Bitcoin, se llama Bitcoin Bay. Si están algún día por Toronto, vale la pena darse una vuelta. Es todos los lunes. No sé por qué éramos seis personas o algo así. Y él me comentó que unos chicos estaban haciendo tokenización de memes. Y en aquella época, pues, esto era algo que no se escuchaba mucho, ¿no? O sea, el término NFT, en aquella, o sea, aunque existía el término, no era, nadie conocía lo que era un NFT. Nadie sabía lo que era tokenizar cosas, ¿no? O sea, eran términos muy nuevos. Esto fue, pues, por ahí de verano de 2016. Y él me dijo, mira, esto, o sea, salió a la conversación, que yo soy ilustrador de natural desde chiquito, y decía, a ti te gusta el arte, te gusta el diseño, pues, fíjate que hay gente tokenizando diseños. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que tomaban un diseño y lo asociaban a un token en la blockchain de Bitcoin. Y me enseñó y nos dio mucha risa porque, pues, es un meme. Y entonces me dijo, te propongo que hagas un diseño tú y yo hago el token y nos compartimos las ganancias. Y le dije, vale. Entonces, yo hice el primer diseño en 2016. Fui de los primeros en hacer diseños de Rare Pepe, que es un meme de una rana verde. Y, pues, fui de los peoneros en el desarrollo de todo un mercado y una cultura que, pues, solo ha ido creciendo desde entonces. Y desde ese momento nos dimos cuenta que eso tenía mucho potencial porque era una forma de hacer escasez artificial con la blockchain, de manera que todo mundo la pueda verificar, de manera que sea transferible, de manera que sea única un objeto digital. Le da una especie de firma digital a un objeto que lo hace único. Entonces, vimos que, además, el mercado de los Rare Pepe creció, subió a varios millones de dólares en cosa de dos o tres meses. Y eso también fue muy impresionante porque vimos por primera vez el nacimiento de un mercado orgánico de forma espontánea por Internet con una economía paralela. Entonces, eso nos cambió a muchas personas. Hay toda una subcultura hoy en día de la gente que venimos de esa generación, de los primeros criptoartistas. Y yo, como muchos otros, al año siguiente, en 2017, decidí, junto con otras personas aquí en México, hacer un proyecto ya más enfocado a temas más artísticos, no solo a memes de ranas verdes, sino ya cosas con un poquito más de estética. Y así fue como nació la idea del proyecto de Artolín, que es un nombre compuesto, olín en náhuatl significa movimiento, es un nombre de las culturas originales de acá de México. En inglés es un poco difícil de pronunciar, pero es que este proyecto estaba pensado justamente para Latinoamérica. Lo que pasa es que, de por sí, es pequeña la comunidad y todos los latinos que estamos involucrados en esto, generalmente casi todos hablamos inglés. Entonces, al final, por una cuestión de costos, pues hemos mantenido la plataforma en inglés y la plataforma en español, pues la tenemos abandonada porque tenemos solo tiempo y recursos limitados. Pero es una plataforma que estaba pensada para atacar el mercado hispano y está basada en esa idea, o sea, en la idea de que los creadores puedan hacer tokens con sus obras simplemente para generar un registro como una especie de estampa de tiempo para autentificar su obra. Y ya después, pues todas las propiedades que te da la blockchain, por ejemplo, puedes transferirlos, puedes venderlos, puedes dividirlos, puedes bursatilizarlos, etcétera, ¿no? Ya puedes ir haciendo esquemas más sofisticados. Pero la idea central es que cualquier persona pueda crear un token como una especie de certificación de su obra creativa antes que nadie más para poder siempre validar que tú fuiste el primero en registrar esa obra y, por lo tanto, tú eres el autor. Y esa es mi historia y por eso estoy aquí. Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas al respecto, pero pasemos a una ronda de presentación. Perfecto. Jessica, ¿estás por ahí? Aquí sigo yo. Bueno, mi nombre es Jessica Ángel, yo soy artista plástica colombiana, estudié en la Universidad Nacional y me vine para Estados Unidos un tiempo después de terminar allá la carrera. Yo soy pintora, dibujante en mi background y empecé a hacer proyectos que integraban texto, información, un poco de filosofía. Siempre he sido una fan de la filosofía desde la universidad y muy interesada como en utilizar el arte como una herramienta para yo entender los conceptos en los que estoy interesada. Entonces, uno de los conceptos más importantes a los cuales yo me he venido acercando ha sido a las ideas del conocimiento de una forma casi metafísica. Entonces, esta idea del conocimiento digamos que viene a nosotros desde la escritura misma. Por eso es que podemos acceder como a esta megaestructura de metadata que es lo que crea lo que nosotros somos, lo que creemos, lo que sentimos incluso, lo que soñamos. Y todo esto está conectado en la historia de la humanidad, en la historia de las relaciones y está relacionado con la comunicación, pero con la comunicación a través del tiempo. Entonces, por eso el concepto de la información se ha vuelto tan importante dentro de mi exploración artística. Entonces, estaba en principio trabajando con texto de revistas, de noticieros, de dónde viene la información a la cual nosotros accedemos en el día a día. Y esto es de tu tipo 2005, 2003, 2005. Y pues evidentemente si ese es mi tema, pues tendría que yo entrar a hablar un poco de la información en la época digital. Y eso me ha llevado también a ver ciertos patrones de cómo estas megaestructuras que conocemos nosotros, como la historia de la humanidad, la historia del conocimiento, o ni siquiera la historia, la megaestructura de los datos, tienen como otras características estructurales, casi arquitectónicas, que son intangibles. Bueno, todo esto me parece interesantísimo. Y desde la perspectiva de la información y de la información en la era digital, que es mi era, pues puedo crear como ciertos paralelos entre esas estructuras de lo que es el espacio y lo que es ese espacio mental, digital intangible, que es muy estructurado y que de alguna forma es lo que nosotros llamamos lo virtual. El concepto de lo virtual no es necesariamente ligado al concepto del computador como tal. el concepto de lo virtual es precisamente eso, que existe estructuralmente y que es sólido y se sostiene a través de los siglos sin necesidad de una referencia física más allá de la escritura. Por eso mencioné la escritura. Ahora, ya viviendo aquí, haciendo, digamos, los trabajos con el concepto de la información, los cuales llevaban mucho texto como tal, empecé yo a entrar como al espacio del texto. Digamos que durante mi carrera artística y visual, y como artista, yo creo que construir una carrera es crear un sistema de pensamiento casi. he venido acercándome, haciendo como zoom-in, zoom-in, zoom-in a mi propio trabajo y en ese zoom-in he llegado casi como al espacio de la nada. Entonces, lo último que alcancé a ver dentro de ese zoom-in fue un carácter, un texto. Y después quedé yo, sumergí en el espacio de la nada, un espacio de oscuridad lleno de texto. Entonces, por esta razón, empecé a trabajar con el espacio, trayendo esa sensación de espacialidad, de vacío casi, y crear, crear, utilizando instalaciones, esa experiencia de estar en el espacio de la información. Entonces, esto me llevó a trabajar con instalaciones. Ahora, el trabajo que hago está fuertemente enfocado hacia el uso del espacio real creando estas experiencias inmersivas con el uso de perspectiva, con el uso de a veces texto, pero en general lo que hago es tratar de crear esa experiencia de inmersión en este espacio informático. Entonces, un proyecto que hice en el 2007, grande, un museo que tenía varios espacios y un atrio inmenso, lo cubrí todo, varios espacios, creé como toda una narrativa espacial inspirada en el espacio digital. Y en este espacio que duramos 12 semanas instalando con una universidad y fue parte como de una residencia dando clases en la universidad y mi equipo era, mi equipo eran mis estudiantes. entonces era como una especie de internship para ellos y daba clases los lunes como hablando de toda la teoría de la que les estoy comentando. Durante ese proceso de instalación el museo estuvo abierto de modo que el público podía entrar e interactuar conmigo, yo podía hablar de las ideas y parte de la iniciativa de este proyecto era integrarme con la comunidad de la universidad y del museo conociendo a las personas interesadas en estas temáticas que fueran a ver el proceso de la instalación como una de las manifestaciones artísticas enfocadas en educación del proyecto. Entonces, fue muy enriquecedor para mí conocer toda esta gente y asimismo hablar de lo que estaba haciendo. Esto dio pie a crear una serie de programas ya cuando la instalación estaba montada que duró seis meses haciendo una charla de pronto mostrar películas había todo un programa alrededor de la instalación lo cual permite activar el espacio porque el espacio casi que está vacío visualmente está lleno aquí los invito de pronto les voy a poner la página web o de pronto si ya la vieron ahí la invitación saben de qué estoy hablando una vez el espacio está puesto se crea un programa ahora con todas estas personas que conocí me topé con la persona que me trajo al mundo del cripto o al mundo del blockchain entonces en el 2007 a finales del 2017 me llamó Jason Toich él es el fundador de un proyecto de blockchain complejísimo porque el proyecto es un proyecto de la arquitectura ya de lo que cómo funciona técnicamente blockchain entonces fue difícil aceptar el proyecto ellos ganaron un concurso y tenían unos fondos para utilizar de una forma que beneficiara la comunidad entonces me invitaron a mí para utilizar estos fondos y crear una instalación que expresara que habilitara esta inmersión de la gente como todos nosotros que de pronto yo no sabía mucho de blockchain y crear esa instalación que fuera como un portal que tú entres de la nada no que salgas sabiendo de blockchain obviamente pero que salgas como con una una sensación de lo que puede ser el blockchain y esto esto mira abrió un mundo increíble una comunidad impresionante impresionante tanto que ahora estoy metida en esto tiempo completo y y nos sigo conociendo mucha gente esto está creciendo ellos lo dicen el rabbit hole cuando tú entras en el blockchain porque realmente tú empiezas con esto y y es te succiona porque está pasando muchas cosas entonces bueno a partir de este primer proyecto empezamos a hacer una comunidad de artistas y de developers que estuvieran reunidos de pronto utilizando una plataforma estamos utilizando telegram y y utilizar eso para conectarnos y yo he visto el espacio crecer de una forma impresionante yo me mantengo digamos a los márgenes de lo que es el uso del blockchain dentro de mi trabajo como tal más que todo mi rol en esta comunidad es como seguir creando como esa ese portal entre las personas que de pronto no saben mucho y las que las que sí entonces he hecho varios proyectos relacionados más como con construir comunidad alrededor de este tema y pues yo personalmente creo una tecnología me encanta también un poco como lo que hablaba Gus de del no sé de esa esa visión anarquista pero no necesariamente yo es que sea un anarquista por esto sino que entiendo el poder que tiene el blockchain fuera de las artes más allá de las artes en la estructura social que tenemos ahora y eso es lo que me parece más interesante tener la conciencia de esto precisamente por lo que les comentaba la información utilizando el blockchain por primera vez digitalmente puede tener casi que esa fisicalidad del papel o del de la escritura misma entonces el tema del blockchain para mí es fascinante en ese sentido filosófico digámoslo así no sé son muchas ideas Guido guíame no me parece que como presentación está buenísimo y nada ahora le damos la palabra a Maxime y después ya me noté un par de cosas que quiero preguntarte y seguimos después de una vuelta más Maxime estás por ahí te tenemos tengo mi micrófono pero fuera sí ¿me o bien? perfecto hola buenas tardes gracias por la invitación espero que espero que pues hice unas notas también porque mi español es un poco oxidado entonces espero que no sea demasiado aburrido para vosotros pero preferiría que mi discurso sea un poco más claro entonces si a veces parezco leyendo siendo leyendo por favor que me disculpen pero pues yo soy Maxime Fagé yo soy el fundador de Blockchain My Art que es un proyecto europeo que inició en Alemania y después en Francia y en Holanda es un modo de pago y de comunicación por eventos culturales inicio pues empezó siendo desarrollado por organizadores de festivales yo soy al inicio un director de un festival en Alemania por ejemplo y lo hicimos con otros porque pensábamos que el sistema de financiamiento de la cultura en Europa era un poco demasiado opaco y es decir que pues antes de la situación de confinamiento mundial había todavía un público que seguía yendo a conciertos y consumiendo en estos y sin embargo en Europa como en casi cada lugar del mundo sigue siendo difícil para artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura de vivir de eso entonces pensábamos hemos pensado que había un problema ahí de transparencia y pensábamos que las tecnologías de Blockchain podían ayudarnos a empezar a solucionarlas entonces lo que lo que queríamos hacer con Blockchain Mayat lo que hacemos es intentar crear una relación de confianza entre organizadores de festivales o de eventos culturales entre ellos y su público y sus socios y queríamos fomentar una distribución más justa y transparente de las ganancias en el ámbito cultural e iniciar si podíamos contribuir a la creación de un label europeo en inicio de ética y caridad para eventos culturales que puedan poderar actores locales y virtuosos entonces ¿cómo hacemos que hace la Blockchain en eso? usamos la Blockchain para registrar que la transacción en una manera que la transacción que ocurre en un ámbito cultural como sea un concierto un bar un teatro empezamos con gastronomía entonces con más o menos cerveza todo el tiempo pero también un poco de pizza y cada transacción registremos lo digo en francés en una manera que sea verificable y no costosa y usamos la Blockchain para redistribuir los ingresos directamente hacia sus beneficiarios va a ser en unos casos serán los artistas en otras asociaciones locales socios proveedores etcétera depende del evento usamos la Blockchain para presentar la distribución de estos ingresos sobre varios millones tenemos un website tenemos un app tenemos Blockchain Explorers y vamos a tener más medios de comunicación y que cada uno tiene su propio nivel de complejidad porque queremos también que este proyecto sea pedagógico por el público pues más que eso pues más en el nivel de eventos culturales especialmente de festivales de música tratamos de simplificar el proceso de reembolso para opciones de cashless sin efectivo y tratamos de promover una opción de donación desde el público hasta asociaciones artistas o varios actores y proponemos un sistema simple un back office un dashboard para organizadores para que puedan crear y generar sus propios smart contracts con unos pocos clics entonces entonces en concreto son ya tres años que hacemos este proyecto lo hemos probado en varios festivales el mío ya lo he dicho tres veces en festivales en francia y en ronja nuestra solución viene como con dos usuarios hay dos aplicaciones hay una para el público y hay una para los profesionales los organizadores los profesionales usan BMA blockchain my art para predescribir smart contracts que van a distribuir los ingresos para visualizar y para dar a ver cuando lo quieren reportes dinámicos usando la data generada y para facilitar su contabilidad y manejar todos los pagos en sitio usando NFC smartphones o simples smartphones como este por ejemplo y pues funciona con cashless y cash systems pues hay el público entonces del concierto o del teatro o que sea que puede usar el app público y gratuito y lo usa para primero obtener informaciones sobre el evento como el programa quien toca etcétera para acceder a veces a un poco de streaming o cosas así lo usa para manejar su cuenta cashless en el festival por sus entradas o varias cosas y puede también con este acceder a informaciones sobre el impacto que tuvo que tuvieron hablo del público con sus compras sobre el evento en definitiva saber a quién se le está pagando cuando yo bebo como algo en un evento pues esta información no la creamos solo la volvemos disponible para cualquier persona interesada y creemos que estas personas interesadas son una población considerable en Europa por ejemplo hay millones de personas que visitan festivales cada año salvo este y la mayor parte de los festivales son manejados por asociaciones no operativas que ya siguen buenas prácticas entonces para estas organizaciones PEMA es una herramienta para seguir haciéndolo creciendo en la comunicación con su público entonces eso puede ser usado por cualquier organización cultural quien tiene un público y una relación que entretener con ese por ellos entonces somos una plataforma esa es como software service y somos más rentables que nuestra competencia pienso porque estamos también usando esta infraestructura pública que es la blockchain tecnológicamente queremos que el sistema sea el más horizontal y abierto posible entonces en el futuro todavía estamos al inicio pero en el futuro cualquier estructura o persona que lo desee poder alojar un nodo de nuestra blockchain aumentando entonces su resiliencia y su descentralización y estamos especialmente formantando la participación de actores musicales por ejemplo hemos iniciado discusiones con representantes de derechos de autores como la SASEM en Francia o sindicatos de actores de live cooperativas de billeteras de entradas ticketing no sé si se dice exactamente así y hay muchos servicios que ya existen como billetes por ejemplo y que pueden añadirse como plugin sobre nuestro sistema entonces lo queremos tan abierto como posible pues las barreras principales no son técnicas son más preguntas de voluntad por eso estamos desde el inicio trabajamos con organizaciones y actores que son también interesadas en horizontalidad con instituciones en busca de más transparencia sobre un punto sobre la organización somos una asociación somos financiado por la unión europea desde dos años ahora tenemos una gran variedad de socios con este proyecto quería así también algo quizás interesante para vosotros el código informático todavía no lo está pero se ha convertido en open source antes del fin del año porque nos parecía más natural por un proyecto blockchain y lo que vendimos entonces es el servicio a los eventos y pensamos que el saber acumulado puede ser rehusado por otros proyectos después y pues tengo unas cosas más que puedo decir sobre eso pero no sé cuido si ya estoy fuera de mi tiempo o no no tampoco estamos cronometrando pero sí tengo después podemos volver sobre algunas cuestiones técnicas y de equipo que me interesaba preguntarte pero primero quería hablar con hacerle una pregunta a Gus bueno varias preguntas tenía para Gustavo pero perdóname el por qué NFT sobre sobre blockchain sobre bitcoin y no sobre ethereum cómo fue esa decisión me escuchas Gustavo sí 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 te escucho bien este pues nosotros comenzamos a trabajar con el mismo smart contract que fue el original creador de los primeros nfts antes de que se llamaran nfts es un smart contract sobre bitcoin que se llama counterparty entonces este este proyecto counterparty es una especie de ethereum mucho más limitado mucho menos ambicioso y mucho más antiguo entonces ethereum es un ecosistema plural es lo que lo que llaman turing complete quiere decir que es un lenguaje en el que en principio si tuvieras los recursos y el tiempo ilimitados podrían correr cualquier cualquier orden cualquier cualquier programa esa es la idea de ethereum por eso tiene gas porque el gas en ethereum limita las capacidades de un error en un bucle que se vayan hasta el infinito sin embargo bitcoin es diferente bitcoin lo que busca es ser simplemente una moneda con la menor superficie de vulnerabilidades y por lo tanto un smart contract sobre bitcoin también es mucho más limitado solo está limitado a hacer tokens y para eso funciona bastante bien o sea para solo hacer tokens y que esos tokens tengan la seguridad de la blockchain de bitcoin funciona bastante bien y nosotros una de las razones por las que decidimos seguir desarrollando ahí es porque cuando hablamos de arte de alto valor o cualquier 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 cosa que se pueda tokenizar cualquier objeto digital que se pueda certificar de esta manera que especulando que en un futuro pueda valer mucho más pensamos que quizá la blockchain de bitcoin sea el camino a seguir para tener un token que sea lo más seguro posible casi tan seguro como un bitcoin a diferencia de ethereum que ethereum tiene muchas ventajas por muchas razones sin embargo una de las una de las desventajas que tiene ethereum es su relativa centralización y la fragilidad que pueda tener en el largo plazo no sabemos si dentro de 20 o 30 años ethereum va a seguir seguramente no va a ser de la misma forma que es ahora pero si va a seguir funcionando igual y lo más probable es que bitcoin siga funcionando entonces es una de las razones sin embargo no estamos cerrados a ethereum de hecho estamos desarrollando también sobre ethereum si miran en la wallet de artolin donde está la parte de la moneda se puede cambiar a ethereum y ya tiene algunas funciones pero todavía no me atrevo a compartir las funcionalidades con ustedes porque todavía estamos desarrollando y no funciona del todo adecuado pero esa es la principal razón por la que queremos trabajar en las dos blockchains y no solo en una excelente te hago una pregunta más en realidad todos los tres tienen como mucho conocimiento del dominio del problema vos siendo artista y jessica y máximo organizando festivales que cuál es para vos si tuvieras que resumirlo en una o dos ventajas la adopción o sea cuál es la razón para superar la fricción de adopción para meterme en el mundo de cripto si soy artista cuál es el argumento superador para vos bueno el número uno yo creo que es una cuestión financiera o sea ahora con la crisis que estamos viendo a nivel mundial creo que ya quedó bastante claro que quizá el activo que más está resistiendo la recesión son las cripto o sea bitcoin ahorita ya está por encima del precio anterior a la crisis tuvo una caída pero ya se recuperó y ya está subiendo más y como es un activo que cada vez es más escaso en teoría los fundamentos dicen que cada vez va a valer más porque la demanda va a ser cada vez mayor entonces como artista como cualquier persona creo que eso es muy importante comprender una tecnología que te sirve para proteger tus activos es importante desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista creativo también porque no necesitas generar una cuenta de paypal o subir una aplicación de pagos con tarjeta o sea tú a través de cripto puedes interactuar y puedes hacer intercambios de valor con cualquier persona desde cualquier parte del mundo sin ningún tipo de restricción sin tener que pedir permiso a nadie de forma casi automática de forma casi gratis y eso es una ventaja pues desde mi punto de vista indiscutible esa es yo creo que la principal razón bien muchas gracias tengo una una pregunta para Jessica acerca me me gustó eso del rabbit hole y me gustaría que nos cuentes cuál te parecen que son los puntos de entrada a eso o sea cuáles son los puntos de entrada de rabbit hole y cómo hago para no perderme pues si yo nunca hice nada en el mundo de cripto nunca toqué ni hice nada y no tengo ningún conocimiento cuál es tu recomendación pues mira yo pienso que el rabbit hole tiene como distintas ramas una puede ser la rama ideológica de la que mencionábamos que está digamos balanceada o soportada por el blockchain que es lo que usted está diciendo tú puedes hacer transacciones sin necesidad de una entidad central que esté monitoreando esas transacciones eso como tal tiene un poder increíble entonces el rabbit hole puede ser por ese lado por ese lado de ese libertarian thought de esa de esa pronto anarquía en contra de un sistema en el cual hay todos estos actores que están regulando las relaciones entre nosotros con el blockchain eso pues se va entonces ese es uno de los rabbit holes que es muy interesante meterse ahora el otro ya que tiene que ver más como con el uso de la tecnología que es como te estás preguntando como cuál es la opción para romper esa barrera para los artistas y poder entrar yo pienso que pues de pronto puedo hablar de mi experiencia como entre yo y fue entrando directamente digamos recibiendo pagos en en cripto entonces ya una vez tú recibes tu pago en cripto pues ya de alguna forma estás un poco adentro este tipo de digamos de coinosis lo que ustedes están haciendo esta esta reunión es un grandísimo paso para llegar a esa a ese entendimiento de esa adopción la única forma de entender realmente en mi opinión es utilizando la tecnología y trabajando con las herramientas y de ahí empiezas tú a construir tu propio tu propio rabbit hole dónde es que te quieres meter si requiere un poquito digamos como de de trabajo extra de hacer el ejercicio porque las herramientas en este momento no no son tan no están tan desarrolladas para utilizarlo de una forma tan 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 simple como uno interactúa con las aplicaciones normales de lo que se llama el web 2 es es la forma como el blockchain se está llamando es el web 3 entonces las herramientas que se están desarrollando a nivel de UX y UI en el web no 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 pienso que perderse en este rabbit hole sea algo malo que tú me decías uno cómo hace para no perderse cómo hacer para no perderse no creo que sea un problema perderse ahí Ok Gus, Maxime otros puntos de entrada que se les ocurran a ustedes o sea aprovechando que hay un montón de gente probablemente acá escuchándonos que todavía no está tan adentro Sí yo hay algo que me hubiera gustado también comentarlo de tu pregunta anterior una de las razones principales por las que me involucré en este mundo desde el punto de vista creativo es por el tema de la estampa de tiempo o la prueba de existencia que puedes hacer con un objeto digital eso yo creo en mi opinión que para cualquier creador no solo artístico sino puede ser un inventor para una patente, para un poema para lo que sea cualquier cualquier generación de contenido la puedes registrar en la blockchain de modo que cualquier persona por el resto de la historia va a poder verificar en qué momento se registró ese contenido en particular y eso es muy poderoso porque si tú eres un creador ya sea que estés haciendo un cuadro un dibujo o una patente o un poema tú tienes el incentivo de ser el primero en registrarlo antes de publicarlo en Instagram o en Twitter entonces si nosotros los creadores desarrollamos el hábito de que cada nueva creación que generas antes de publicarlo en redes sociales generes una estampa de tiempo y después lo publiques esa es la mejor forma en la historia que ha habido para certificar quién fue el primero en generar ese contenido y eso pues tiene muchas implicaciones pues todas las que te puedas imaginar ¿no? desde que va a cambiar todos los conceptos que tenemos sobre derechos de autor o copyright o todo esto propiedad intelectual todas estas cosas se van a ver afectadas se van a ver trastocadas por esto porque entonces esa prueba de existencia no se limita a la jurisdicción en la que vives es una prueba que es global es histórica y global y me parece bien importante a mí yo creo que ese es el punto como más importante como creador para acceder y desarrollar este tipo de tecnología Tengo una pregunta relacionada con el tema Guido no sé si me permite absolutamente perfecto gracias después voy a leer un par de preguntas del chat así que adelante por favor que me haya metido así pero es que tiene que ver con el tema mi pregunta es ¿cuánto tiempo ustedes creen que falta para ver un ecosistema de galeristas dentro del criptoarte ¿no? tal vez es un poco temprano para hablar de eso ¿no? apenas están saliendo como dice Gus ¿no? tú eres bienes de esa primera generación de criptoartista ya vemos otros que somos de la segunda de la tercera pero es interesante porque entonces yo veo por un lado el desarrollo de los criptoartistas y por el otro lado el desarrollo de los que corren las plataformas que entonces se podía equiparar o se podría buscar un homólogo en el mundo tradicional tal vez en las casas de acciones de subasta pero no estoy pensando en inglés en las casas de subasta ¿no? Sote, Vicristi que interesantemente por culpa de la cuarentena ¿no? y del COVID están yéndose en números rojos ¿no? porque no pueden abrir para hacer las subastas de sus obras millonarias este pero entonces ¿cuánto tiempo falta para ver un ecosistema? y si y si ustedes creen que lo va a ver o sea porque a mí entonces siguiendo la línea de Guido a mí se me ocurre ¿no? que podrían ser entonces estos cripto galeristas los que entonces encuentren esta confluencia entre entre el mercado el arte y la tecnología como para entonces poder este jalar a más artistas que no saben de blockchain ¿no? que incluso este pues lo que sean de tecnología porque están haciendo arte digital pero todo esto de tokenizar y subir al blockchain este olvídalo no sé no entiendo no sé de qué me estás hablando pero entonces con un ecosistema bien puestecito de galeristas de cripto galeristas podría ser eso este lo que permite que se rompa esa barrera quien la quiera contestar o quien quiera opinar Carlos ¿no piensas tú qué es lo que está sucediendo un poco con las plataformas como SuperRare con Known Origin un poco la función que ellos están creando en el ecosistema pues es en parte es como las galerías 2.0 ¿no? no son exactamente galeristas en el sentido tradicional pero están un poco jugando ese papel ya de forma evolucionada me parece ¿no? ¿tú qué opinas? sí absolutamente cuando empezaron a aparecer ventas arriba de 10.000 dólares muchos artistas empezaron o sea muchos no criptoartistas pero sí digitales por ahí empezaron a mirar el ecosistema y se empezaron a meter y empezaron a tokenizar porque hay una creo que hay una cuestión que manda que es el volumen que se está moviendo y aunque en muchos casos tal vez sea dudoso el origen de esos movimientos y haya mucho que nadie sabe si son ellos mismos que están moviendo el movimiento igual nada creo que ese es un es un gran argumento que se está moviendo algo y mucho más que galerías tradicionales respecto de arte digital en principio voy a tomarme un minuto para mirar un poco las preguntas del chat que estaba como muy atento a la conversación hay una pregunta por acá pues sí por eso solo añadir una cosa sobre lo que sí claro tal vez de decir sobre eso pienso que las nuevas formas de organización económica y políticas de artistas y de trabajadores de la cultura no vendrá tanto por una innovación tecnológica que por una voluntad de tratar de tratar diferentemente con el tópico económico y en este sentido las blockchains son solo una herramienta más y por ejemplo yo veo con lo que intentamos de hacer fue más o menos al inicio de crear una sociedad cooperativa europea de live en Europa que sea posible por no por artistas tontos pero más por organizadores de mutualizar de mutualizar y compartir recursos y material u otras cosas y el más difícil por ejemplo cuando vamos a ver un lugar cultural y les pedimos si quieren abrir sus cuentas sobre eso y hacer transparencia sobre su economía el problema no es tecnológico es siempre diferente es un punto de vista un modo de organización que está en confrontación con este nuevo potencial de horizontalidad de transparencia y de descentralización entonces yo pienso para no sé si está contestando la pregunta de antes o no bastante pero yo quiero siempre yo siempre digo eso que la solución de esos problemas o el sistema de mañana no será no será solo una solución digital o tecnológica va a ser también una innovación de organización y yo pienso porque yo soy en este sentido un pienso que tenemos que pensarlo en grupo y entonces siempre estoy muy curioso de todo lo que pueden hacer los artistas por la tokenización todo eso para descubrir nuevas maneras de hacer su arte y eso siempre está endureciendo también su arte es una back and forth muy interesante pero siempre me interesa un poco más cuando la gente está pensando colectivamente en este sentido y yo pienso que ahí vendrá el cambio sobre eso que quería añadir sí absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo sí creo que hay respecto de de lo que preguntaba Carlos y respecto a la transparencia creo que ahí hay una gran barrera hay mucha distancia o sea todavía queda mucho camino para recorrer para que las galerías tradicionales se muevan a un modelo transparente como el de las plataformas de NFTs donde dicen y reportan exactamente todas las ventas que hacen y a qué volumen y reportan el volumen semanal y tienen algo así absolutamente regulado o bien reportado tengo un par de preguntas acá por un lado hay varias preguntas acerca de cómo empezar a tokenizar eso me parece que después le podemos dejar una serie de links de las diferentes plataformas preguntaba Juliana y más gente se sumaba a esa pregunta después le dejamos links me parece que no vale la pena mencionarlos todos ahora Marlina tiene una pregunta desconfiada dice y dice más allá de los beneficios y bondades como la posibilidad de registro registrar y organizar y la organización horizontal si no creen que la independencia total de las transacciones financieras del territorio naciones instituciones etcétera puede tener efectos negativos a futuro alguno del panel le puedo pedir de repetir la pregunta por favor que no lo entendí bien está en el chat la pregunta está en el chat Merlina Ragní yo creo yo creo que en mi opinión la pregunta se sale un poco del tema o sea es una pregunta muy interesante es una pregunta que se relaciona con las distintas posturas de las distintas escuelas de pensamiento económico y es una pregunta muy importante pero es compleja también o sea hay escuelas de pensamiento económico que abogan por mayor intervención en la economía mientras que otras escuelas de pensamiento económico defienden mayor libertad para los individuos como nosotros de hacer lo que queramos y eso beneficia al mercado etcétera entonces es una discusión realmente o sea esta pregunta remite a una discusión bastante amplia y bastante compleja pero es evidente que los que estamos defendiendo las ideas de la blockchain y de bitcoin pues estamos más inclinados hacia la libertad de mercado que hacia los mercados controlados pero no es una pregunta así como sencilla que podamos resolver así o sea no hay una respuesta directa pero quisiera aprovechar mi intervención para resolver la siguiente pregunta que dice Roberto porque él está hablando de si se necesita delegar confianza en las plataformas para que los artistas registren su obra y me gustaría explicar que siempre va a haber plataformas es un poco lo mismo siempre va a haber plataformas que van a optar por ellos hacerte el servicio como serían los bancos actualmente o como las galerías en las que ellos te hacen un servicio a cambio de un porcentaje pero siempre va a haber plataformas en las que va a ser más fácil que tú puedas hacerlo por ti mismo en el caso de nuestra plataforma que la Artolin y el proyecto los proyectos que estamos integrando para trabajar con Ethereum como Artist Liberation Front o Artist Unleashed todos estos son proyectos que buscan justo la libertad del usuario o sea que el artista el creador pueda por sí mismo registrar su obra ponerla a la venta sin necesidad de tener muchos conocimientos técnicos o sea la idea es que sea una interfase relativamente sencilla de usar para que tú así como descargas un archivo de internet puedas subirlo a una red descentralizada y puedas generar un token que después lo puedas vender o enviar o guardar simplemente la idea es que lo pueda hacer un usuario yo por eso hablaba de la importancia del desarrollo de esas herramientas de UX UI de User Interface y User Experience que están aún siendo desarrolladas de alguna forma pues ya están bastante avanzadas de pronto a lo que eran UX cuando tú estabas haciendo los tokens en Counterparty entonces sí hay un desarrollo en ese sentido o no sé de pronto Maxime si tú nos puedas hablar también de esas herramientas en tu industria como si existen o no para crear eventos y demás pues lo que hicimos es que nos nos hemos inspirado de lógicas iba a ser quizás sorprendido de economías locales como economías complementarias los tokens que estamos creando para cada festival hasta ahora eran todos tenían todos un montón de reglas por ejemplo eran todos indexados se dice sobre el oro teníamos queríamos poner más barreras posibles para evitar encontrarnos con encontrándonos con problemas de especulación y de otras otras derivas para mí de las blockchains durante los últimos años lo que queremos hacer pues eso es también divertido porque cuando la gente llegó al primer festival que hicimos tres años hace estábamos cambiando entonces euros por lo que hemos llamado un libs sobre el momento era nuestro el token del festival y a veces lo llamamos en otros festival festivales lo llamamos oro y nosotros lo llamamos con otro nombre pero cuando lo cambiamos el nombre es para que la gente entienda que están entrando en una zona en la cual estamos tratando de pensar la economía diferentemente se vuelve un poco un juego para ellos intentamos de hacerlo el más simple posible para ellos para ellos y hay siempre unos nerds que vienen también y preguntan preguntas muy muy difíciles y profundas sobre todo eso y hay también personas que entienden con eso que detrás de la cerveza que acaban de pagar hay también estos tres artistas que querían ver y soportar y todo eso entonces hay todos esos niveles de comunicaciones que son muy muy importantes lo que quería decir también ya lo difícil organizar mis pensamientos en español ahora perdón pues yo solo pienso que es importante con esta nueva oportunidad de no repetir problemas de la financia internacional que había antes lo que ya se hizo lo que ya se vio por ejemplo la burbuja especulativa de hace unos años sobre Ethereum o Bitcoin nos hizo mucho daño a Blockchain Mayar porque lo que queremos es que los coins o que la moneda nativa que usamos sea estable porque queremos una economía estable no queremos profitos cortos o prontos queremos que se pueda construir una economía alternativa en paralelo con la que existe pero en esto los tokens intervienen que reconozca un tipo de economía especial con un funcionamiento especial entonces vemos por eso que la economía el circuito de festivales y de lugares de conciertos todo eso en Europa son de países diferentes de economías nacionales diferentes pero forman también una economía homogéna la de live en Europa y es sobre este trópico que estamos siempre siempre experimentando al momento está siempre en movimiento todavía no puedo decir el punto final de eso pues lo que intentamos crear al momento puedo decir algo más aquí esto me hace pensar en la pregunta anterior de qué riesgos hay en utilizar esto y tal vez ese es uno de los principales que hay es muy volátil el mercado y pues tú puedes de pronto terminar perdiendo a mí me pasó en esa época del 2018 a principios hice un proyecto que me lo pagaron en cripto y yo hice pues digamos como inversión en materiales y tal y pues claro esa caída me dejó mal entonces ese puede ser una de las cosas que no no hay no hay estabilidad pero perdón no sé quién está hablando es que hay una posibilidad yo creo de crear esta economía con la blockchain que no sea ultra liberal es posible que queden principios morales económicos en ese y que se queden en algunos proyectos hay un montón de blockchains y pueden ser muy diferentes cada una pero yo sé que por lo que hacemos nosotros hay unas cosas que parecen un poco a la economía nacional de antes a una economía local por ejemplo en nuestro proyecto lo que queremos hacer es que un crédito que no está usado en un festival en París en Francia se pueda usar también en un festival socio de esta iniciativa de esta cooperativa en Torosa o en Marseille o en Berlín o algo otro y lo que queremos con eso es que haya un reconocimiento mutual entre estos actores que comparten valores y comparten cosas y entonces es una forma de localidad también entonces eso puede ser similar a una forma de control pero es más como que ponemos límites para nosotros y para los participantes diciendo es posible que persiguen reglas por el bien común creo en la blockchain excelente me gustaría que cuentes antes de pasar a otras preguntas cuál es el futuro de Artolin creo que le voy a hacer esta pregunta a todos cuál es el futuro de sus proyectos pero te toca empezar sí claro nuestra idea es generar una una DAO una organización autónoma descentralizada no lo vamos anunciando mucho y no le vamos haciendo demasiada propaganda en ese sentido porque la el término organización autónoma descentralizada ya se ha vuelto una buzzword que todo el mundo lo utiliza para cualquier cosa y las las posibilidades de 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 concretar muchos de los proyectos creo que son poco realistas en mi opinión y en la de muchos y no queremos simplemente capitalizar el término para para conseguir fondos más rápido y ese tipo de cosas o sea lo que nosotros queremos estamos tratando de tomar experiencia de otros proyectos que consideramos que son de éxito y nos gustaría generar como nota entre paréntesis hace rato lo comentábamos yo creo que uno de los aspectos más importantes de esta tecnología es la capacidad para generar organizaciones autónomas descentralizadas o sea este tipo de estructuras de organización social en mi opinión van a reemplazar a las estructuras de organización tradicionales que conocemos como facebook o como amazon o como o como las grandes farmacéuticas etcétera estas formas de organización más centralizada y global van a perder frente a organizaciones más horizontales no sólo porque sean más morales sino porque las organizaciones autónomas descentralizadas van a ser más resistentes a los problemas como por ejemplo estamos viviendo el mejor ejemplo de esta crisis con este virus que está obligando a cerrar muchos negocios y está llevando a la quiebra a muchos grandes a muchas grandes instituciones esto es un muy buen ejemplo como una organización más descentralizada tiene mayores capacidades de resistencia las personas pueden participar desde varias partes del mundo sus activos no dependen de la decisión de un grupo de políticos todos los participantes por ejemplo en Ethereum tú por el simple hecho de operar con la moneda Ether ya tienes una especie de stake ya tienes como acciones en toda la organización en Ethereum que aunque no es totalmente descentralizada como Bitcoin si es mucho más resistente que por ejemplo Facebook en mi opinión aunque todavía el ecosistema es muy pequeñito en comparación por lo tanto mi objetivo es poder desarrollar y operar en este tipo de organizaciones sociales del futuro y Artolin creo que es un buen punto de inicio porque es una comunidad que aunque es pequeña vamos dando pasos cautelosos y poco a poco vamos a ir desarrollando nuestros smart contracts para que los recursos se distribuyan de la forma como dice el acuerdo común que sean acuerdos comunes que todo el mundo puede leer y todo el mundo puede acceder que los recursos realmente se distribuyan de la forma como dice el acuerdo y todo el mundo los pueda verificar todas estas cosas todos estos elementos de las organizaciones autónomas descentralizadas los queremos incorporar es importante también señalar que la descentralización no es como un on and off o sea no es descentralizado o descentralizado la descentralización es como un gradiente es como un espectro hay organizaciones muy centralizadas y hay organizaciones lo más descentralizado que conocemos es Bitcoin en temas tecnológicos y en computadoras en red Bitcoin es como lo más descentralizado que hay pero en medio hay todo un mundo de posibilidades en el que nos podemos mover y vamos a encontrar cuál es el punto de equilibrio para las organizaciones de mayor éxito en la siguiente generación y eso a mí me parece algo muy interesante somos muy afortunados por estar viviendo en esta época en la que estamos viendo el desarrollo de esta del futuro de las organizaciones sociales en buena parte y a mí me interesa mucho participar de ese desarrollo y por eso es el enfoque que le queremos dar a una comunidad de usuarios una comunidad de usuarios alrededor de un desarrollo tecnológico y artístico como es Artolin muchas gracias quedó clarísimo Maxime tengo una pregunta de dos partes en realidad es como la misma pregunta que le hacía a Gus acerca de cuál es el futuro del proyecto que es medio alguna pregunta clásica pero también para vos tengo una pregunta extra que sería si están pensando en si tu producto se modifica ahora en la situación de que no hay festivales ¿cómo sigue tu producto o si contempla alguna modificación en este mundo sin festivales? pues sí pues hablando del futuro iba a empezar con la situación actual por supuesto y pues tenemos un poco de suerte porque de suerte como entre no sé cómo se dice eso en español porque estábamos entre exactamente entre dos ciclos de desarrollo ahora y de partenarios comerciales entonces teníamos de toda manera como tres meses o cuatro meses en fronte de nosotros para prepararnos por la seguida entonces el facto que este verano no hayan festivales si hay unos o que hayan pocos festivales en Europa no nos hace tanto daño sino es más son más problemas muy pragmáticos como tienen cada empresa en el momento el hecho que no se pueda salir que todo sea un poco congelado vamos a decir y pues en eso no 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 cambia muchísimo para nosotros sino cosas muy normales en el futuro tenemos un par de partnerships que están llegando normalmente al final del año con unas instituciones con unas cooperativas y lo que queremos hacer es tener más diversidad en los servicios que estamos proponiendo y como cosas muy prácticas para organizadores porque al final es eso lo que hacemos hacemos una herramienta para alguien que tiene un evento cultural o un lugar cultural y no queremos perder eso de vista entonces queremos hacer tener más servicios posibles que pero que detrás de cada uno de veces cuando hace falta eso es muy importante se pueda poder completar 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 perdón el sistema de blockchain que tenemos digo cuando hace falta porque lo que hay en un festival lo que hay que manejar todo uno tiene que pasar por blockchain hay unas cosas que sí y lo que queremos hacer hacemos también mucha representación en ciclos de charlas como ese más o menos en el cual queremos empujar por una tomada de conciencia sobre la consumación cultural actual que es posible de hacerlo bien como se hace como se puede hacer también por ropa o por comida o por otras cosas y queremos enseñar o no enseñar pero contribuir en demostrar que es posible también con la blockchain pero con otros proyectos también de tener iniciativas que sean bottom ups entonces que vengan por ejemplo de la perspectiva de profesionales como era nuestro caso éramos profesionales de la música y de llegar a algo que pueda resultar en un convivio de organización por un campo profesional no estamos allá pero es eso que queríamos y también con eso demostrar que se puede actuar especialmente ahora con la tecnología que tenemos fuera de esta dicotomía entre el movimiento es o institucional o lo de mercados más o menos que cuando hay un cambio es o porque el estado lo decidió o porque el mercado lo pidió yo pienso que cada campo profesional tendría que ser diseñado diseñado por sus actores por sus profesionales y la próxima para mí es una herramienta muy muy interesante por eso y entonces pues el futuro que veo es el más festivales que podemos tener cuando vuelven los festivales y el más discusiones que podemos tener también sobre la organización de nuestro sector excelente muchas gracias Jessica estás por ahí aquí estoy sí bueno cómo es tu futuro cómo es el futuro de los meetups supe que estabas organizando meetups cómo cómo es el futuro de todo eso pues como te contaba el trabajo que yo hago es en espacios si es creando como estas inmersiones yo veo el futuro de estas inmersiones y de los 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 programas que se crean alrededor de eso como te comenté antes como unas plataformas para permitir ciertos tipos de interacciones que pasan encima y es interesante porque el blockchain como tal si tú piensas en el block es una plataforma abierta para que tú construyas encima y yo veo como ese paralelo un poco con el trabajo que yo hago está la base que es lo que yo propongo y con estas interacciones con la comunidad creando open calls si me entiendes abriendo el espacio para activaciones lo que estoy haciendo es invitando artistas invitando a developers a programadores a gente interesada en utilizar hardware software y coger como toda esta información como herramientas para crear para crear dentro de estos espacios que son digamos estéticamente guiados como a este tema anteriormente he liderado como ciertos proyectos colectivos como proviendo esa plataforma como mencioné en mi presentación inicial yo veo mi rol como esta especie de puerta entre estos mundos en este momento estoy trabajando para un proyecto con la Bienal de Vancouver de Arte Público y estamos desarrollando una instalación debajo de un puente y con el Blockchain Community lo que estoy haciendo es creando un festival que va a tomarse el espacio para activarlo con CriptoArte con AR y bueno parte de lo que yo disfruto mucho es creando como esos puntos de convergencia entre personas que trabajan distintas cosas desde matemáticas programación artistas música sonido entonces sí el futuro tiene esa esa dirección es continuar con ese trabajo de crear comunidad y de utilizar el arte como una herramienta de digamos no sé si tanto de educación como tal pero sí de introducción porque este tema del Blockchain a mí me encanta pero me parece que es muy técnico seguramente muchas de las personas que estamos aquí o que están aquí viendo eso pueden estar un poco perdidos entonces es utilizar el arte como una forma de entender el Blockchain sensorial y no cerebral entonces vamos a seguir trabajando en eso esperemos que bueno teníamos organizado para finales de julio pero aparentemente vamos a tener que posponer entonces pues ahí estamos un poquito como en stand-by pero sí disfruto mucho el trabajo de de crear como ese punto de conversión entre personas diferentes y experimentar excelente bueno me estuve perdiendo alguna discusión más técnica entre Gus y Roberto y no sé si alguno de ellos quiere pedir la palabra porque no no sé si tiene sentido que yo lea esto no sé si Roberto querés tomar el micrófono o Luis alguno de los que estaban hablando te escuchamos bueno pues yo también llevo ya unos cuantos añitos en un par de años en ese tema de la de la Blockchain igual inicié con mucha esperanza del tema de la descentralización ahorita que Juan nos compartió un post que él hace sobre sobre descentralización incluso referido a una pregunta que le hicieron en el en el Telegram de Art Project que cómo se descentraliza el arte entonces o sea vi como dos discusiones es una en cuanto al tema que mencionaba Maxi que cuando se infló la en el 2017 creo que hacía referencia a eso o bueno en fin el proyecto de él se vio afectado por la volatilidad de las criptomonedas igual es imposible aunque estamos hablando de arte y blockchain es imposible no tocar el tema de la volatilidad económica en general cuando estamos hablando de blockchain eso como primera medida porque igual nuestro sistema económico todavía depende del dinero fía eso uno y pues tenemos que involucrarnos en ese sentido y ya en el tema de la descentralización pues yo pienso que aunque esa es una de las banderas que tiene la blockchain el tema de la descentralización y de la confianza aún aún se puede remitir a un tema de desconocimiento técnico de la blockchain por eso colocado más arriba que es importante que tanto artistas como personas del común tengamos conocimiento técnico algo de conocimiento técnico para poder entender la tecnología porque por más que podamos desarrollar plataformas que cualquier persona las pueda utilizar aunque no tenga ese conocimiento técnico esas personas están delegando su confianza en el desarrollo de la plataforma o sea finalmente la confianza en una u otra medida se delega entonces llegar a ese punto entre comillas anarquista que es una de las banderas de la blockchain pues es difícil cuando no se tiene conocimiento técnico y una de las cosas que yo hago es precisamente tratar de dar a conocer la tecnología para animar a que las personas tengan conocimiento técnico eso era lo que quería aportar muchas gracias muchas gracias a vos y si absolutamente en algún lado tiene que ir alguien más quiere compartir algo si no me gustaría que ya pasemos después de esto a bus que tenía una demo que hacer alguien más quiere compartir algo antes de yo quería yo quisiera decir adelante pues algo que estaba viendo aquí los comentarios y pues digamos de pronto Huso hemos estado en esta posición y yo pienso que hay 32 personas en este mira muchas gracias por estar aquí esto es increíble me parece muy bueno hay interés pero si lo que veo que Laura dice es es difícil entrar porque es técnico y se se habla de esto de una forma de una forma que no no es fácil de entender pero entonces ahí lo que de pronto yo con lo que quería cerrar era un poco como un consejo de beginner y es sencillamente no no estancarse en digamos en la dificultad de los términos NFT token básicamente lo que es importante aquí de entender es la descentralización y el poder que tenemos en las manos de tener la información en nuestro poder eso es lo que lo que es más valioso ya pues en mi opinión ya más adelante de cómo el arte puede aprovechar es esto para para sí y cómo nosotros lo podemos utilizar ya sea haciendo arte digital o ya sea digamos lo que yo hago que no es necesariamente digital sino sino reflectivo sobre el tema pues vendría después entonces yo pensaría es un poco como no tenerle miedo al tema y ya y empezar a tratar de hacer transacciones con cripto empezar a utilizarlo y no quedarse estancado por la aparente dificultad que presenta Jessica ¿te puedo hacer una pregunta? sí claro es que tú mencionas algo importantísimo ahorita que digamos no estancarnos en el tema técnico para entender la blockchain pero fíjate que a veces eso también nos pasa con el arte a veces nosotros una persona del común abordar una obra de arte sin un conocimiento previo a lo que está viendo prácticamente no le da el valor no le da el valor que realmente tiene la obra de arte entonces por eso me parece importante este tipo de trabajo porque estamos juntando los dos lenguajes pero entonces uno no nace aprendido la forma de aprender es con la experiencia con el uso de las herramientas más que con la mera observación ¿no? ¿puedo decir algo? por favor yo creo que no es tan complicado yo creo que una vez que por ejemplo en mi experiencia como artista más específicamente como artista digital antes de que yo me topara con estas plataformas de NFT antes de que me topara con toda la cuestión del cripto arte aunque ya yo conocía y venía trabajando en proyectos de blockchain yo no podía generar ganancias directas de mis obras digitales o sea mis obras digitales porque yo no sé por cuántos años podría buscar simplemente las compartidas de gratis en las redes sociales centralizadas en facebook en instagram ¿no? con las plataformas llevándose realmente toda la ganancia en términos de todos los anuncios ¿verdad? la millonada la millonada de anuncios que venden en esta plataforma utilizando nuestro contenido el contenido que yo estuve subiendo todas estas plataformas por año y entonces no hace mucho yo me topo con la oportunidad de poder generar dinero de mi arte digital y de tener coleccionistas ¿no? y de poder yo controlar esa relación con los coleccionistas poder poner mis precios todo ese tipo de cosas y ese fue el incentivo necesario esa fue esa fue la llama ¿no? que que prendió la la el el fuego ¿no? este era ver eso era poder experimentar lo que dice Gus y lo que dicen otros es cuestión de saltar ¿no? hay que dar ese salto y la verdad es que no si tú vienes de la misma experiencia de una experiencia similar a la mía no tienes nada que aprender y tienes el mundo para ganar este la cuestión financiera la cuestión tecnológica se va se va agarrando en el camino ¿no? este de hecho ha sido una excusa maravillosa para yo familiarizarme un poco con el mundo de la finanza y de la economía y que incluso como artista cada vez más encuentro el mundo de las finanzas y de la economía y de la filosofía económica como algo este bello ¿no? hay mucho hay mucho de que sacar ahí este y uno y uno va agarrando este como técnicas ¿no? o sea por ejemplo hay parte de las ganancias que yo he generado este en tiempos recientes de con mi criptoarte ¿no? que me las pagan en Ethereum y yo las estuve cambiando por ejemplo a Bitcoin sabiendo que se iba a dar lo del halving ¿no? es mi primer halving es mi primer halving ¿no? este pero le estoy ganando le estoy ganando le estoy ganando ¿no? o sea ¿y qué tomo? yo poder juntarme con otros artistas digitales que también estuvieran tokenizando que también este tuvieran algún tipo también de interés en aprender esta cuestión económica y financiera y que me ayudaran ¿no? y que me dijera mira si haces esto agarra tu jefe por los acá y entonces uno 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 va aprendiendo uno va aprendiendo en el camino y yo creo que también es algo que me gustaría como dejar aquí en el grupo y lanzarlo en el grupo o sea a veces nos metemos mucho en la cuestión del miedo a lo técnico pero creo que también es algo bien propio arte es el miedo a la economía es el miedo a la finanza es el miedo al dinero a nosotros nos enseñan toda la vida desde que empezamos a trabajar con arte desde que vamos a las escuelas de diseño y a las escuelas de arte que el dinero es malo ¿no? este y eso es algo que yo me he tenido que ir como desembarazando en este proceso ¿no? porque me ha obligado a aprender un poco de financiación entonces yo lanzo la pregunta es importante la cuestión tecnológica obviamente pero cuán importante también es la cuestión de aprender un poco sobre economía y finanza para poder moverse en este mundo qué importante todo lo que dijo Carlos yo lo firmo bajo y creo que es la experiencia de muchos que estamos más o menos cerca de este espacio gracias por ese súper resumen Gus ¿estás por ahí? sí aquí 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 estoy ¿querés arrancar con con algún demo con algo compartir pantalla o algo así? sí si quieren puedo dar una explicación rápida de cómo sería el proceso para hacer un token o cómo iniciarse en estos temas lo voy a hacer con nuestra plataforma con la de Artolin lo mismo lo puedes hacer con Ethereum a través de Metamask el primer paso y el que para mucha gente es el más complicado es el de generar una wallet y respaldarla que es ya verán que es súper fácil pero ese pequeño paso es muy importante entenderlo y darle su importancia porque respaldar una wallet es la base para para moverte con seguridad en el mundo de las cripto y no perder tus monedas ya sea Bitcoin Ethereum o cualquier otra que tengas entonces les voy a compartir mi pantalla y voy a generar una wallet nueva desde la plataforma de Artolin entonces a ver déjenme ver me dicen si todo va bien para que pueda compartir la pantalla con ustedes vamos a ver ¿pueden ver mi pantalla? sí bueno ustedes aquí entran a artolin.org y esta es de nuestra plataforma van a ver que pues hay un montón de cosas que pueden hacer aquí aquí hay una explicación muy breve de qué ventajas tiene esta tecnología pueden ir a las preguntas frecuentes donde hay preguntas más específicas que la gente se hace comúnmente está la parte de contacto por si quieren enviarnos un correo yo leo siempre esos correos entonces es una forma también de contactarme pero también otras personas del equipo están ahí revisándolo hay noticias relevantes hay museo con galerías pero lo que nos importa ahorita es ir a la wallet aquí está la wallet y entonces si clicas en la wallet te manda pues aquí a la wallet de bitcoin que si es la primera vez que entras te vas a encontrar con esta interfase como no tienes una wallet previamente vas a tener que generar una wallet nueva y entonces aplicas aquí donde dice create new wallet este es el paso más importante cuando te diga cuando cuando aprietes create new wallet te va a desplegar esta leyenda que dice tómate esto con seriedad tú necesitas escribir esta frase backup phrase se llama son 12 palabras que están aquí abajo y vas a tener que respaldarla o sea escribirlo en un papel con papel y lápiz y guardarlo de forma segura si tú pierdes estas palabras no va a haber forma de poder volver a acceder a los fondos que tú deposites en esa cartera si esa cartera no la vas a utilizar más que para hacer una prueba pues lo puedes ignorar pero esa es una mala práctica se recomienda que siempre que abras una cartera nueva que tenga que tenga potencial de que la vayas a volver a usar en el futuro escribas estas palabras en inglés que están aquí abajo que son 12 palabras las escribas en una hoja con una con un papel y un lápiz y lo guardes en un lugar seguro donde guardas tu pasaporte o lo escribes al final de tu libro favorito en un lugar donde sepas que no lo vas a perder de momento si eres un usuario nuevo no vas a tener muchos fondos millonarios entonces no pasa nada si la pierdes pero así vas a comenzar con las buenas prácticas de cómo generar una cartera de criptomonedas de forma segura lo más importante casi lo único que tienes que recordar siempre es cómo respaldar estas palabras y tenerlas en un lugar seguro para que siempre puedas acceder en caso de que pierdas esta cartera porque se descompuso tu computadora porque te robaron el teléfono porque se borró el caché de tu navegador etcétera entonces este es el paso más importante una vez que tú copies estas palabras una por una con un lápiz en un papel y lo guardes en un lugar seguro y estés seguro que las tienes bien ya estás listo entonces te vas a open wallet aquí te va a pedir que inventes una pequeña contraseña de sesión puede ser lo que sea algo que sea fácil de recordar puedes poner 1, 2, 3, 4 o lo que sea y le pones acceso simplemente un pequeño paso de seguridad la apuntas ahí y ya tienes tu pequeña contraseña y mientras no borres los datos de navegación de tu navegador siempre vas a poder saltarte este paso y vas a entrar directo a la cartera entonces pones acceder y ya entramos ahora ya estamos dentro del marketplace del sitio de compraventa de este tipo de tokens le vamos a reducir el número de columnas para que lo podamos ver mejor entonces aquí puedes comprar o link coin que es nuestro token con el que nos financiamos que nadie lo compra pero bueno ahí está y tenemos varios tokens sobre todo puse ahorita para esta sesión pues puse unos ejemplos de unos tokens míos que tengo siempre aquí a la venta y que si tienes un poquito de bitcoin los puedes comprar directamente este es el marketplace y este es el balance que tienes como acabo de generar una cartera nueva pues no tengo nada de bitcoin yo necesitaría poner aquí un poco de bitcoin para poder comprar algo de esto o para poder operar pero ahorita no lo vamos a hacer lo importante que tienes que saber es que una vez que tengas un poco de balance para poder hacer tus transacciones tú te vas a crear asset aquí arriba y te va a desplegar bueno ahorita claro no me despliega nada porque no tengo ningún balance pero voy a abrir otra ventana que tengo por aquí y esta es otra cartera y aquí si tengo balance mira como pueden ver aquí tengo 59 dólares en esta en esta otra cartera entonces yo lo que quiero hacer es generar un token con una obra que hice yo y le saqué una fotografía o tengo un archivo digital entonces me voy a create asset y me va a desplegar este menú y simplemente le voy a poner el tipo de token que quiero uno gratis por ejemplo free numeric me va a dar el nombre del token que es este como cualquier token de ethereum funciona igual le puedo poner la cantidad vamos a ponerle uno nada más y le pongo y aquí podría ya simplemente generar ese token para cualquier propósito que yo quiera por ejemplo hacer un boleto para una fiesta o simplemente regalárselo a alguien para como prueba de un trato que hicimos en el mundo real pero si quiero hacer un token de estos artísticos pues me voy a enhance token y lo que hacemos con enhance token es subir una imagen que voy a tomar una imagen de aquí del escritorio ahorita una foto que saqué del de este chat y entonces aquí estamos todos y entonces esta imagen la abro y me la va a subir aquí al a este pequeño cuestionario y le pongo create asset y ya está le puedo añadir toda la metadata que yo quiera por ejemplo le puedo poner fecha y le ponemos la fecha de hoy que es 7 de mayo 7 de mayo le queremos añadir más información bueno podemos poner asunto pues no sé mi top de coinosis le escribí bien sí creo que sí ¿no? le podemos añadir toda la metadata por ejemplo prueba de existencia de una junta que tuvimos con los artistas a nivel internacional todo eso se puede escribir aquí y eso va a estar incluido en la estampa de tiempo que se va a generar junto con esta imagen y una vez que tengamos toda la información que queremos le ponemos create asset y listo esto se va a tardar unos minutos en procesarlo se va a tardar unos minutos en registrarse en la blockchain de bitcoin pero una vez que quede registrado tú vas a poder ir aquí a tu portafolio que es donde tienes todos tus tokens y vas a poder ver todos los tokens que generaste de esa misma forma como estos que aquí tengo muchos y como me la paso haciendo esto todo el tiempo pues van a ver que tengo muchísimos pero la idea es que bueno por ejemplo aquí ahí me pide mi contraseña para poder generar esto le pongo que sí y este me dice que ya fue exitosa la transacción o sea que el token que generé ya se ya se anunció y eventualmente va a quedar registrado en la blockchain de bitcoin entonces una vez haciendo esto tarde o temprano va a aparecer aquí en tu portafolio tu token con toda la información que tú quieras o sea por ejemplo aquí tengo este bitcoin key que lo hice yo le das en información y te dice el nombre se llama bitcoin key el nombre del autor se llama Gus que soy yo cuando lo hice en el 2020 donde puedo encontrar esa imagen aquí hay distintas direcciones que te llevan a redes descentralizadas en donde está guardada esa imagen como IPFS que es una red descentralizada que se utiliza mucho etcétera aquí está toda esa información y toda esta información está registrada y asociada a un token en la blockchain de bitcoin y realmente es así de fácil o sea yo sé que si es la primera vez que lo ves pues a lo mejor suena un poco liante pero una vez que ya generaste tu cartera los pasos para certificar una obra son casi inmediatos no requieren de mucha complicación y bueno pues nada más es el ejemplo pues más sencillo que podemos ver equivalente a ser un token en ethereum también que es básicamente lo mismo podríamos hacer también alguno pero bueno no vale la pena ahorita que nos tardemos más tiempo haciendo también uno en ethereum podemos irnos a ethereum y generar uno también ahí y nada más no sé si tienen algunas dudas pues estoy aquí para eso Gus yo creo que vale la pena reiterar aquí cuál es la relevancia de esto a diferencia de tenerla no sé en flicker o quién sabe ¿no? pienso que eso es como el primer paso para uno realmente entender lo que está pasando al tener el token asociado a la imagen lo que Gus tiene es lo que estaba hablando anteriormente que era crear como una un stamp en el tiempo de que él generó eso y está en el blockchain eso es lo hay la gran diferencia que a mí en principio me costaba mucho trabajo entender de que se trataba todo esto porque yo decía bueno esta imagen la veo en el flicker o en el instagram y cuál es la diferencia pero porque es esto relevante ¿sí? y es relevante en el sentido de que por primera vez esta imagen digital que acaba de ser generada y asociada a un espacio en esa data base que nunca va a ser va a poder ser tampered with ¿cómo se dice? se me olvidó sí no se va a poder borrar nunca eso que infrigida inmutable incorruptible ajá ese es el valor de que esa imagen está asociada con ese pedacito de datos que está en esa base de datos que es descentralizada a la cual nadie nunca va a poder acceder a hacer ningún cambio entonces por eso es que esta tecnología ofrece transparencia ofrece lo que lo que Gus está demostrando aquí que esta imagen él y nadie nunca va a poder negárselo la generó hoy exacto y también por ejemplo si flicker quiebra entonces se acaba cualquier registro que haya mientras que si Artolin quiebra igual va a seguir todo en la blockchain y cualquier otro proyecto o incluso manualmente se puede verificar que ahí está exactamente eso es muy importante y el token va a seguir ahí creado por siempre sí es muy importante señalar eso Artolin es una de tantas herramientas para generar este tipo de tokens y generar esa estampa de tiempo pero nosotros no tenemos el token el token lo tiene el usuario en la wallet que generó como lo expliqué al principio una vez que tú generas esa wallet esas palabritas que tú escribiste en un papel eso eso es una contraseña imposible de de descifrar que mientras tú la conserves vas a poder tener acceso a esos tokens o a ese saldo que tú tenías en esa cartera y lo vas a poder hacer con otros servicios similares a Artolin aunque a pesar de que Artolin haya desaparecido ¿por qué? porque está registrada la transacción en la blockchain de bitcoin y los archivos están en redes descentralizadas como web torrent o como ipfs a diferencia como decía Jessica de si subes una imagen a pinterest por ejemplo y la empresa quiebra mañana pues no sabemos dónde quedaron esas imágenes o si es una imagen que le ofende al director de pinterest o de facebook pues te la quitan la quitan de ahí o la modifican eso es lo que no puede suceder con esto porque aquí la imagen ya se descentralizó veo que hay varias preguntas en el chat a lo mejor si quieren primero antes de las preguntas del chat que son más bien técnicas quería tenía una pregunta para Jessica que en realidad no es algo que haya dicho hoy pero medio que hago trampa y quisiera saber vos Jessica habías dicho que no tokenizabas sos un artista visual bien podrías tokenizar bastante de tu obra y no tokenizabas que haría falta que haría falta para que vos tokenices para que te interese estas plataformas buena pregunta gracias mira yo lo único que necesito para realmente tokenizar es no necesitar una plataforma intermediaria porque pienso que estas plataformas casi que caen en el mismo rol de lo que son las galerías o los intermediarios mal que mal con todo el que yo puedo tokenizar mi imagen en Artolin de alguna forma Artolin podría decir mira no 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 quiero que que pongas tu imagen aquí estoy equivocada Gus tú podrías sacarla el token existiría pero en la plataforma de Artolin no necesariamente bueno esa es la diferencia principal con con SuperRare o Known Origin o sea nosotros no curamos el marketplace lo que sí si quieras jurar lo podrías hacer sí claro o sea si nosotros queremos lo hemos tenido que hacer por ejemplo si hay gente que quiere subir por ejemplo pornografía o anuncios lo que hacemos es que esos esas imágenes no las mostramos en el marketplace sin embargo tú en tu portafolio ahí las puedes seguir viendo o sea tú puedes subir una imagen de lo que quieras si es algo muy inmoral como pornografía o algo gore o lo que sea pues solo tú lo vas a ver y nosotros como curadores del sitio vamos a quitar las imágenes que nunca lo hemos tenido que hacer lo hemos tenido que hacer en un par de veces con cosas que nosotros mismos hemos probado pero o sea si se diera el caso de que alguien estuviera subiendo contenido muy ofensivo o algo así como muy dañino que nosotros curamos el marketplace o sea podemos decidir qué se muestra y qué no se muestra en el marketplace sin embargo lo que se muestra en tu portafolio eso no lo controlamos nosotros eso es lo que tú generas pues esa es la razón por la cual no lo he hecho tengo muchísimas ganas de hacerlo de hecho tengo muchas ideas de crear como les mencioné en un momento estas series de instrucciones para crear las instalaciones y tokenizar eso pero no lo he hecho es porque aún veo esa necesidad de utilizar ese intermediario y pues yo no soy no soy desarrolladora ingeniera de sistemas pero tal vez sí es algo que está en mi radar pero la totalidad del control la tengo que tener yo excelente gracias bueno quisiera antes podemos seguir hablando hasta que se corte la transmisión pero quería antes que nada agradecerle mucho a Augusta Jessica y a Maxime por haber participado de este encuentro la verdad que es muy interesante muy nada aprendimos cosas creo que todos así que muchas gracias y bueno gracias a Antonia de este caro por hostearnos y convocarnos y obviamente a Juanda también y por por convocarnos también yo quisiera decir algo pues tengo como curiosidad de saber cómo se siente pronto la gente respecto a todos estos temas qué tan qué tan perdidos están o qué tan qué tan accesible sienten que esto todo es no sé qué nivel de de involucrado esté todo el mundo aquí con con blockchain pero de pronto también pensando en la próxima charla nos puedes contar también de eso y ese feedback de pronto sería importante tenerlo creo que alguien quiere hablar porque apareció que alguien levantó una mano Laura hola 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 me escuchan bien perfecto ok hola buenas tardes noches a todos gracias por el encuentro estaba muy interesante a ver yo soy artista visual hago dirección audiovisual y me interesa mucho todo este tema del blockchain bueno realmente en general como está funcionando porque no no tenía conocimiento de nada al respecto y pues ya que viene el tema de las artes pues mucho más yo para serles sincera estoy bien perdida esta es la tercera sesión que hago con ustedes digamos que en la primera sí que despejo muchas cosas pero ya en las otras dos la anterior y esta siempre me han quedado temas en el aire yo sé que han visto a veces la pregunta y pueden pensar que es irrelevante porque ya se ha hablado mucho del tema pero para mí por ejemplo sigo confundida con el tema de qué es un token y qué es un bitcoin por ejemplo esa es una de las cosas otra de las cosas que tengo dudas respecto a a lo que mostró ahorita Gus de Artoline de poner la obra ahí es bueno por un lado si funciona para cualquier tipo de contenido digital es decir si funciona tanto para imagen video y audio y también Artoline o sea Artoline cobra una comisión por estar ahí es un sistema gratuito y la última pregunta sé que son varias es ustedes hablaban de que si desaparece Flickr se fue la imagen si desaparece Pinterest se fue la imagen que en la blockchain no desaparece porque me quedó a mí una duda y es como quién es el dueño de la blockchain o quién tiene el control sobre ese sistema informático porque de dónde viene el concepto de que es tan descentralizado o sea debe haber alguien que lo soporta ¿no? es decir un talento humano y un sistema técnico informático me gustaría que lo del token me gustaría si puedes repetir algo parecido a lo que dijiste a tu aporte en la primera charla y la analogía con fichas ¿te acordás? sí claro bueno hace rato preguntaban en el chat creo que Jessica que si un token un NFT y un smart contract son lo mismo son cosas distintas un token es como una ficha pero digital o sea esto es esto es una ficha en el mundo físico de tres dimensiones en el que vivimos a esto se le llama un token en inglés ¿qué te sirve? pues en algunos países te sirve para entrar al metro o si vas a una fiesta a veces solo con las fichas de esa fiesta puedes comprar bebidas o sea tú le puedes dar a esa ficha el uso que tú quieras es el límite es tu creatividad no es otra cosa más que una ficha ahora eso llevado al mundo digital es lo que en el mundo de la blockchain le llamamos un token es una ficha digital es como una moneda como una unidad digital de algo entonces por ejemplo un bitcoin puede entenderse como un token no es la terminología más adecuada no es lo que como lo llamamos pero más o menos es lo mismo yo te envío a ti un bitcoin te estoy enviando un token entonces con esta tecnología tú puedes hacer todos los tokens que quieras aparte a diferencia de un bitcoin porque un bitcoin tú no puedes hacer el tuyo tú no puedes copiar un bitcoin pero tú puedes inventar tu propia ficha entonces a eso se le llama token y esas fichas virtuales las puedes asociar a imágenes o a contenido o a música como preguntaban ahí a lo que tú quieras y esa esa nueva ese nuevo objeto digital es lo que le llamamos le llaman algunas personas NFT o crypto collectible etcétera es este objeto digital que está firmado con una firma criptográfica que nadie puede falsificar que nadie puede modificar un smart contract es diferente un smart contract es como un acuerdo en el que las reglas del acuerdo están en el código del del programa pero eso es un poco más técnico realmente ahorita no tenemos por qué meternos en eso pero son cosas diferentes o sea un smart contract sirve para hacer tokens por ejemplo pero no son lo mismo los tokens cuando hablemos de tokens ustedes piensen en una en una ficha en una monedita pero digital entonces esa monedita representa algo si yo quiero comprar un coche quiero comprar un Lamborghini entonces se lo se lo ese se lo quiero vender a Emilio y entonces le digo como prueba de que tú ya me lo pagaste te voy a dar este token y este token en la blockchain de Bitcoin todo mundo puede ver cuándo se creó quién lo generó qué información adicional tiene dentro en qué momento lo transfería Emilio el que ha hecho con ese token si se lo ha vendido a una tercera persona o sea todo mundo puede ver la historia de ese token entonces si este token lo usas para representar una compraventa de un coche en el mundo físico bueno pues sirve como un contrato pero si lo utilizas para representar algo digital es más potente porque lo digital al final todo mundo lo puede copiar lo digital no hay forma de controlar un objeto digital sin embargo la el objeto digital que está asociado a un token pues si lo puedes rastrear al menos respecto al token entonces tú puedes ver como autor que generaste un objeto digital y generaste un token asociado cuando lo hiciste a quién se lo has enviado cuál es el historial cuánto en cuánto lo vendiste todo eso lo puedes registrar si quieres o si no quieres no pero lo puedes hacer y eso le da mucha trazabilidad a todo lo digital por lo tanto yo creo que es más importante en cuanto a lo digital que en cuanto al mundo físico en el mundo físico la relación que hay porque esa pregunta también la hicieron en el chat la relación que hay entre los contratos digitales en la blockchain y el mundo físico como comprar un coche o comprar una casa no es muy distinto a la relación que hay entre los contratos notariales y las transacciones en el mundo físico o sea tú tienes un contrato firmado por las partes vas con un notario lo certifica y entonces mientras el sistema judicial tenga el poder para obligar a una de las partes que incumple el contrato a cumplirlo o a pagar etcétera pues muy bien pero si esa persona está fuera de la jurisdicción pues el papel solo te sirve como una prueba de que sucedió ese acuerdo sin embargo en el mundo digital es mucho más poderoso porque en el mundo digital con este tipo de objetos si puedes condicionar un servicio a las personas que tengan ese token si puedes si puedes rastrear toda la actividad que se ha tenido respecto a ese objeto digital etcétera entonces tiene muchas más posibilidades y versatilidad en el mundo digital ¿qué más? no me acuerdo si había otra pregunta pendiente si había otra pregunta que que estaba preguntando óptica que ¿quién es el dueño de la blockchain? y me gustaría responder esa pregunta porque es exactamente la misma pregunta que se hacían las personas en los años 90 con el internet y hay una anécdota de un señor que trabajaba en un ISP que son estas empresas que proveen el internet como ETV o Claro y fue como una conferencia con unos inversionistas y entonces los inversionistas le decían pero yo no puedo invertir en una vaina que quién es el dueño de eso entonces la anécdota es que él terminó diciendo yo soy el presidente de internet y esa fue como la manera en que logró hacer esa venta pero así como el internet la blockchain no tiene dueño y justamente es en eso que recibe su poder y pues obviamente que sí tiene personas que están contribuyendo a ese ecosistema de distintas maneras pero no hay una persona que pueda digamos controlarla que haya un presidente etcétera o sea de una manera pues así como muy similar al internet es un poco difícil de entender a primera vista pero digamos que por diseño está pensado para que sea así yo quería hacerle una descripción a la obra rápida es es una base de datos que vive en distintos nodos es una red de nodos y la información está repetida en todos los nodos hay muchas repeticiones copias y copias y copias de la información por eso tú no la puedes no la puedes modificar porque ya está conectada con todas las otras copias es una red descentralizada una red pertenece a todos y a nadie y puedo puedo añadir algo entonces como no la puedes cambiar es inmutable yo al menos lo veo así yo creo que a veces es como medio complicado para los artistas no especialmente si vienen incluso del mundo del arte físico este pero yo doy el ejemplo de no hace unos años atrás no sé si fue en Sotheby's o en Christie's en Nueva York que se vendió un Mark Roscoe en 50 millones creo que fue y al mes se descubrió que era un Mark Roscoe falso o sea alguien fue a la subasta ¿no? y compró un Mark Roscoe y soltó 50 millones y con todo ¿no? con la misma paleta bueno estamos hablando de un falsificador profesional ¿no? falsificó la firma de Mark Roscoe de tal manera que consiguió y logró a este comprador por 50 millones bueno que eso después de todo se resolvió porque estas estas casas de subasta grandes tienen tienen seguro ¿no? están aseguradas pero entonces con mi arte en el blockchain yo puedo comprobar que a ti que todo lo que yo pongo lo firmé yo entonces de alguna manera lo que yo vendo o por lo menos yo lo veo así y Gus y los demás pueden entrar y me pueden corregir y me pueden refutar pero yo siento que lo que yo vendo es la firma yo vendo mi firma como artista ¿no? y es interesante porque parte del proceso de hacer una carrera en las artes es confiar en esa firma ¿no? que tu firma algún día va a tener algún valor lo que pasa es que en estos momentos esa firma tiene una mejor manera de manifestarse que es a través del blockchain porque mi firma física puede venir Gus y me la puede falsificar y puede vender una obra como si fuera de Carlos Marcial y Gus fue el que hizo la falsificación pero si yo utilizo un protocolo inmutable incorruptible yo le puedo asegurar a cada uno de mis coleccionistas que están comprando una pieza original ¿no? y ahí entonces se empieza a crear esta idea o esta otra idea del valor dentro del mundo digital ¿no? porque al fin y al cabo el valor es como el dinero es un constructo ¿no? es un acuerdo ¿no? este pero ahora pues tiene unas bases tecnológicas que son maravillosas increíbles excelente por último para disculpen mi emoción y disculpen tú sabes todo toda esa esa alegría que siento de formar parte de este movimiento ¿no? pero es que para mí este y si algo de decirme para esos otros artistas que están así como dicen en inglés on defense ¿no? como que no saben si entrarle o no entrarle nada nada no ni lo piensen ni lo piensen hay mucho más que ganar excelente gracias por último para para contestar la última pregunta o la última parte de las preguntas de Laura quería decir que respecto a la clase de contenido que se puede tokenizar o sobre lo cual se puede hacer como esto que decía Carlos una firma o una especie de contrato sobre la obra depende de lo que ofrezca la plataforma o sea hay plataformas que van a permitir tokenizar solo imágenes otras que van a permitir tokenizar imagen audio video y entonces por eso yo les dejé una lista de links para que revisen y para que vean si alguna les llama la atención que algunas son abiertas la mayoría hay que aplicar y algunas más restrictivas que otras pero de una seguro van a aceptar alguna y seguro van a poder tokenizar alguna plataforma pero métanse en esas plataformas y lean cuáles son las posibilidades que tienen son todas más o menos similares pero creo que ahora la mayoría comprende la posibilidad de tokenizar video Laura ¿estás por ahí? ¿te sentís más o menos contestada? hola hola si es que apague el micrófono para que no era feedback sí 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 hay aclaro bastantes cosas muchas gracias por las respuestas y si puedo plantearles una última pregunta que les estaba escribiendo en el chat es ustedes hablaban Gus hablaba si no estoy mal en la primera y creo que al principio de esto también acerca de este meme de la rana que se volvió muy famoso y llegó a costar bueno muchísimo dinero digamos que es el siguiente paso que a mí me queda duda una vez yo subo mi imagen o bueno mi archivo mi media y lo tokenizo ahí ¿cómo ves que esa imagen empieza? yo puedo empezar a monetizarla diferente a pues ventas directas sí lo que lo que sucedió con el ejemplo de la rana del Rare PP es que tenía su propia moneda o sea nuestra plataforma también tiene su propia moneda pero no la tenemos condicionada al uso de la moneda o sea tú puedes usar la plataforma sin usar nuestra moneda en un principio habíamos pensado utilizar ese esquema de monetización pero nos encontramos que ya de por sí es bastante difícil para el usuario común y corriente utilizar una plataforma como esa como para encima obligarlo a que use nuestra propia moneda entonces la verdad es que ese esquema de monetización de momento lo tenemos ahí en stand-by porque no estás condicionada a utilizarlo tú puedes comprar esta moneda la nuestra que se llama all-in coin la puedes comprar si quieres para a comprar las obras que se están están a la venta solo en esa moneda o sea yo hago una obra y en lugar de ponerla a la venta en bitcoin la puedo poner a la venta en all-in coin y entonces obligo a que la persona que la quiera comprar tenga que comprar antes all-in coin para comprármela a mí pero esos son pasos que añaden demasiada fricción al proceso y de momento como el ecosistema es demasiado pequeño no lo consideramos adecuado para para seguir por esa línea pero esa fue la forma como se monetizó el meme de la rana o sea la rana el rare pp tenía su pp cash que todavía existe o sea todavía está la gente lo sigue usando te puedes meter a la rare pp wallet que juan por ahí puso la la liga y tendrías que comprar pp cash para poder comprar algunos de estos memes y esa es la forma como como algunos de ellos sobre todo los los que imprimieron el pp cash se empezaron a monetizar porque el valor del pp cash empezó a subir a subir a subir porque empezó a haber más y más demanda que eso es lo que quiere todo mundo que tiene su propia moneda de hecho ese es el principal negocio de los gobiernos o sea el gran negocio de la era contemporánea y que tienen los estados nación es que ellos imprimen la moneda y toda la economía de un territorio opera con esa moneda y esa moneda es solo papel que está imprimiendo un grupo de personas entonces ellos aquellas personas que imprimen ese papel tienen el negocio más importante de todo el territorio porque todo el mundo les tiene que comprar a ellos ese papel impreso para poder operar en la economía por lo tanto es una es un es un fabuloso esquema de monetización pero una vez que ya tienes a una comunidad o sea en el caso de los gobiernos pues ya tienen ahí de rehenes a todas las personas que están adentro de su de su territorio en el caso de Facebook por ejemplo pues por eso causó tanto revuelo cuando hace un par de ya van a ser creo que dos años o un año y pico que Facebook anunció que iba a sacar su moneda Facebook tiene a dos mil millones de usuarios y si ellos deciden sacar su propia moneda de Facebook pues eso puede llevar a la bancarrota a muchos estados entonces todos los gobiernos de todo el mundo se le fueron encima a Facebook y le dijeron unos más por las buenas y otros más por las malas pero le dijeron por favor no hagas esto porque mejor negociemos y hagámoslo juntos es el caso de Libra como menciona Roberto ahí en el chat entonces tener tu propia moneda y capitalizar tu comunidad es algo súper lucrativo esto le conviene mucho a gente que ya tiene una comunidad si tú eres artista y ya tienes un grupo o sea ya tienes a un volumen importante de seguidores y tú generas tu propio token tú generas tu propia moneda entonces tú puedes incentivar a que tus usuarios utilicen esa moneda para comprarte cosas para comprarte promociones para para comprarte regalos con descuento lo que sea y eso sube el valor de la moneda y como esa moneda tú solo le estás imprimiendo ese es un ese es un esquema de monetización muy poderoso pero para aquellas personas que no quieren meterse en ese rollo como nosotros ahora pues simplemente puedes hacer la venta directa o sea tú haces tu token y en Twitter lo anuncias y pues lo vendes directamente al usuario sin ningún intermediario o sea ni siquiera necesitas de una plataforma como la que usaste para tokenizar ya lo puedes hacer tú por fuera le hablas por teléfono le pides su dirección y le envías el token a su dirección etcétera estas plataformas sirven como para hacer todo más transparente y automático pero siempre lo puedes hacer por fuera de forma personal Acá hay otra pregunta que tiene que ver con ¿por qué comprar un meme si puedo botón derecho copiar y guardármelo en la compu? ¿por cómo no sé quién quiera responderlo? Yo me gustaría responderlo porque veo que Laura también está diciendo que la comparación entre un meme y un Picasso es muy lejana y yo creo que no tanto esto creo que lo hablamos no sé si lo hablamos en la primera charla pero lo que le da valor a un Picasso no es el hecho de que no se pueda falsificar el Picasso tú puedes falsificar el Picasso con muchísimo menos dinero del que te costaría comprarlo tú puedes juntar a un grupo de técnicos y artistas para hacer un Picasso perfectamente igual lo que le da valor al Picasso es la garantía según una institución o en este caso una tecnología de que ese Picasso es auténtico o sea en realidad estás comprando la firma de Picasso no estás comprando la obra claro la obra tiene toda la experiencia estética y subjetiva etcétera pero digamos que el valor de mercado está más condicionado a la firma del autor que a la incapacidad de poderlo falsificar y eso mismo se puede traducir a este sistema tú puedes copiar el meme tú puedes copiar la imagen pero lo que no puedes copiar es esa firma criptográfica que el autor generó en el momento en el que certificó la imagen con un token y eso es lo que vale tú lo que le compras al autor es el consenso social de que tú eres la persona que le está comprando al autor esa obra y le estás pagando por tener los derechos o simplemente el privilegio de tener el original o de tener la firma original que todo el mundo puede validar entonces no es tan diferente en mi opinión sí y eso se agrega o se desprende de lo que dice Gus que hay una expectativa de venta a mayor valor que no puede existir con un archivo que no está firmado entonces es la experiencia estética del meme o la experiencia plástica que pueda generar pero aparte está la posibilidad de ganar valor o ganar con ese cambio de valor que con el archivo copiado no se puede dar porque no está la firma como dice Gus yo quisiera añadir algo ahí y no es el archivo copiado y el original realmente son el mismo ahí el valor la unicidad no está en el archivo como tal absolutamente sí y yo creo que la otra cosa que también habría que hablar verdad si este completamente abierta es que la gente que compró probablemente esos red pepes en el momento que lo compraron veían una posibilidad de que ese token igual que otros tokens que no están asociados a imágenes sino que son tokens de moneda pudiera subir de valor no entonces alguien hizo una apuesta dijo déjame comprar este red pepe en el momento que lo estoy comprando porque es posible que más adelante si esto sigue subiendo y este ecosistema verdad se da el famoso este network effect no este pues la noción del valor no y el acuerdo del valor puede crecer yo doy el ejemplo de mi primera pieza que yo este tokenice en una de las plataformas que compartió este guido no este super red y a mí fue una de las cosas que me engancharon fue que alguien me compró esa primera pieza me acuerdo habrá sido como algo como como 90 dólares una cosa así y a los dos meses la había revendido en 500 dólares ¿no? o sea esa persona olvídate del placer estético que está chévere bueno a todos nos encanta el placer estético pero bueno hay gente que va diciendo este token esta firma esta artista va de su vida déjame comprarlo en este momento porque a lo mejor en dos meses en un año en diez años en cincuenta años lo puedo revender y retirarme en el Caribe bien es verdad de hecho ya se vendieron algunos rare peppers en muchos miles de dólares ¿no? el más caro que se vendió fue el hace como dos años como en treinta y pico mil dólares en una subasta en Nueva York no sé si Jessica tú estabas pero pero fue muy famoso ¿no? y un Crypto Kitty se vendió en ciento cuarenta mil dólares unos meses después y hay unos rare peppers que son muy caros porque son muy exóticos y y tienen son muy escasos o sea solo hay uno o solo hay cinco de esos entonces es como son tarjetas de colección entonces las tarjetas de colección más exóticas si la comunidad que colecciona esas tarjetas este es grande y y y tiene muy interés pues el precio se va a las nubes ¿no? las tarjetas de béisbol esas se venden por miles de millones de dólares en Estados Unidos perdona que te vuelva yo hago el ejercicio Gust de vez en cuando ¿no? me pongo a pensar cuánto le habrá costado el canvas a Picasso de la última obra que se vendió en subasta cuánto le habrá costado el pigmento los pinceles y toda esa inversión original en canvas pigmento y pinceles se convirtió 50-60 años después en estos récord de venta en las casas de subastas como Sotevijo Christy pero cuando tú ves lo que le tuvo que haber costado la obra digo más allá de las horas y del tiempo no está cerca de los 50 millones es puro canvas es puro pigmento es lo que tú decías es esa firma es ese nombre nos guste o no nos guste ¿no? Sí el precio termina siendo una especie de consenso social mezclado con concurso de popularidad creo que ya está yo quiero ver una pregunta de Oscar que incluso salió en el momento en que Gus estaba hablando de Artolin y era el tipo de contenido que se puede subir a Artolin también tengo esa pregunta se puede subir audio se puede subir video sí en principio en principio sí se puede la limitación de momento es con la velocidad a la que se suben los archivos a la red descentralizada como IPFS entonces el problema que hay con eso es que si es un archivo muy grande se puede tardar mucho tiempo en subir y para los propósitos de una plataforma como Artolin pues no es muy conveniente porque la idea es generar como imágenes pequeñas sí se puede sí se puede subir lo que tú quieras se puede subir imágenes videos se podría subir en teoría una película completa pero tardaría tanto que realmente no lo de momento no es aconsejable subir archivos muy grandes